Turismo de la Diputación de Zamora. Si quieres conocerlos en profundidad, puedes ver los vídeos completos en la página web del Patronato de Turismo. Y no lo dudes ni un segundo, yo voy a Zamora. Experiencia. Rapidez. Confianza. Rentabilidad. Calidad. Somos InnovaChef. Fabricantes y distribuidores de productos de calidad para restauración. Gastronomía selecta y cocina de ensamblaje. Esta es Martina, la responsable de nuestra leche de cercanía, ya que vive a menos de 50 kilómetros de nuestra empresa. Reducimos distancias para una leche de mejor calidad. Así, ayudamos a las zonas rurales y a la economía local causando un menor impacto en el medio ambiente. Por eso la queremos tanto, porque su felicidad es el resultado de la mejor leche sostenible de Castilla y León. Leche Gaza. Más cerca que nunca. La comarca de Benavente y sus valles alberga tesoros de muchas épocas diferentes que han sido abiertos al público gracias al Patronato de Turismo de la Diputación de Zamora. En el vídeo que podréis encontrar en la web recorreremos las localidades de Camarzana de Tera y su Villa Orfeus, Santa Marta de Tera y su famosa iglesia y Benavente, con la iglesia de San Juan del Mercado, la de Santa María del Azogue y su increíble Torre del Caracol. Todos estos enclaves tan impresionantes y muchos más pertenecen a nuestra provincia, Zamora. Así que no lo dudéis ni un segundo. Yo lo tengo claro. Yo voy a Zamora. Zamora es conocida por su Semana Santa y su Románico, pero esta ciudad tiene mucho más que ofrecer. Yo soy María Jesús Tomei y vais a conocer conmigo otra cara de Zamora. Pasen y vean, es la hora de Zamora. Zamora cuenta con un patrimonio modernista indispensable, tanto que está incluida en la ruta europea del modernismo. Y qué decir, tiene su arquitectura contemporánea, poco conocida, pero no por ello menos importante. Una buena muestra de arte contemporáneo se encuentra aquí, en la Casa de los Gigantones, donde está el museo dedicado a Baltasar Lobo, escultor de la Escuela de París. Fue uno de los mejores escultores del siglo XX y sus obras salpican los jardines de la muralla. Y si os gusta el arte urbano, podéis hacer una ruta de grafitis muy aconsejable. El mercado de Abastos está ubicado en un edificio modernista de principios del siglo XX. Aquí encontraremos dos productos que luego saborearemos en los establecimientos de la ciudad. Aparte de restaurantes de comida tradicional y bares de pinchos, en Zamora hay gastrobares, donde la alta cocina se transforma en tapas de autor. Y qué mejor manera de bajar la comida que dar un paseo por el casco histórico de Zamora. Y los tapices del Museo de la Catedral son maravillosos. Otros museos fuera de rutas son el etnográfico y el provincial, donde se encuentra otra joya zamorana, el tesoro de orzorería Cielcíbero. Zamora vive de cara a su río El Duero, por donde es muy agradable dar un paseo en barca y conocer sus apeñas. Estos ingenios hidráulicos tenían la misma función que los molinos, triturar el grano. Fuera de las murallas hay otras iglesias románicas poco conocidas, pero muy interesantes, como San Claudio de los Olivares y Santiago de los Caballeros. Y un lugar secreto es la terraza del superador de turismo, el sitio al que van muchos zamoranos a tomar un café o un refresco cuando cae la tarde. Y aquí sí hay playa, la de los Pelambres, el Benidorm de Zamora. A pocos minutos del centro se encuentra el Bosque de Valorio, un espacio perfecto para disfrutar de la naturaleza. En Zamora hay alojamientos de todo tipo, incluso un parking para autocaravanas. Y desde el Mirador del Troncoso y con estas vistas al Duero, nos despedimos. ¡Hasta otra! El precio de tu seguro de comercio. El precio de tu seguro de comercio con Caja Rural. Tráetelo, lo mejoraremos seguro. Tú eres único y tu negocio también. Por eso necesitas el mejor seguro. Y en Caja Rural, además de una atención personalizada y específica, te ofrecemos una mejora en su precio. Te lo aseguramos. Condiciones de la promoción en CajaRuralDigital.com Caja Rural de Zamora, al lado de la gente y siempre contigo. Sanabria y la Carballeda son un paraíso para los sentidos gracias, sobre todo, a su naturaleza exuberante. En la multitud de pueblos de la zona podemos descubrir joyas arquitectónicas y artísticas únicas de un enorme valor histórico. En el vídeo completo que encontraréis en la página web del Patronato de Turismo de la Diputación de Zamora, visitaremos los enclaves de Puebla de Sanabria, San Martín de Castañeda, Otero de Sanabria, Montbuey y Tábara, que abren sus puertas para disfrutar de una ruta única donde poder descubrir todas estas obras de arte. Yo voy... ¡Gracias! 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 del baloncesto zamorano del tv zamora de zamora que retorna al ángel nieto y señor buenas tardes raúl hola buenas tardes david y a todos los espectadores de canal fe nada ya estamos aquí preparados hemos tenido una pequeña un poco el problema técnico con una canasta que estaba mal alineada y nada ya ya parece que esto va a empezar no adelante bueno pues con la cámara tenemos a don sergio merino buenas tardes buenas tardes aquí estamos reunidos aquí los sabios no no te veo muy guapo creí que vas a venir disfrazado de halloween sergio hoy todo el año y a los teclados dirigiendo todo esto y está el don roberto hola roberto buenas tardes bueno ya tenemos los cinco iniciales en pista por parte del tv zamora enamora mar garcía jeff solarin alejandro zubridgen ismael tamba y erik kaskalini chenco y por parte de clínica ponferrada mulero bulow también está fraber está si creo ver bien jorge garcía jorge martínez perdón y también daniel manchón juego ya para clínica ponferrada de tres primer triple que falla el conjunto vertiano es un conjunto que ahora mismo está segundo con un balance de tres victorias cero derrotas por delante del tv zamora enamora con un balance de dos victorias y una derrota primera canasta de jeff solarin muy bien jugado ese bloqueo indirecto en línea de fondo y ha recibido muy fácil eso es en bp solarin no no tendría que tener tan fácil ahí está jugando martínez votando la pelota mano izquierda otra para fraber que se va para adentro martínez otro triple de jorge martínez este no lo perdón ahí está uno de dos para jorge martínez para mí ya lo vimos en la copa castilla león un gran base mucha dirección de juego y anotaciones a eso le gusta david barrio sobre todo que defiende como un jabato es una característica de los equipos de david barrio que atrás son muy muy duros eso intentan correr siempre el contraataque y de momento aunque me lleve la contraria 22 ataques dos triples la verdad que sí este último ha sido a finalizar posesión bien jugado por ismael tamba y pone ya el 43 otra ventaja para zamora enamora alternándose esa ventaja en el marcador jugará ya pasos de daniel manchón manchón que has hecho pasos que has movido los dos piecitos eso no cuenta paso cero no hay no hay no hay no hay paso cero esto del paso cero ojo es digno de una investigación madre mía porque hay gente que interpreta y mientras no empiecen a sacar el 0.5 de paso he visto hasta tick tock de paso cero no te digo más bueno está jugando jeff superior al poste que viene a través de jeff llega al poste contra fraber le va a sacar desde mi punto de vista mucha ventaja y para ver se lo va a intentar sacar fuera porque para ver el juego como empieza a enchufar este jugador número 15 clínica pon cerrada ahí está manchón para mulero ex de aquí mi sacar bajosa empresarial pase de por detrás de la espalda que se la pasa a las luces led no estás no las habías visto tú raúl ha cambiado mucho el ángel nieto desde la última vez que vine está está tuneado ahora está muy bonito y hay mucha afluencia de público que menos mal que ya el público puede asistir a estos eventos y además al baloncesto en zamora por supuesto es que además la tarde acompañan un poquito de frío ahí y eso ir a tomarte un café unas cañas o venir aquí a ver al al cbe zamora que enamora erramos ahora ese tiro ya está jugando para ver que se va para adentro y la pita abajo falta abajo vamos a ver si los colegiados me falta en dos minutos y medio de partido de momento atrás que el cbe zamora enamora atrás este año a mí me resulta muy atractivo por lo sólido que es y clínica ponferrada siempre se ha caracterizado el conjunto vertiano de ser fuerte muy buena defensa del equipo local y ya está cali nichenko se para no tira se vuelve a parar y esta vez y tira cali nichenko sí señor de tres muy buena parada en un tiempo y la primera no clara pero la segunda la tuvo clarinete sí señor ahí está martínez cuando esperando a que salga mulero pero no sale al final recibe el bloqueo de puló martínez para ver que va a buscar el aro invierte a la contrario se va mulero para adentro de 3 daniel manchón que hace agua el tiro de daniel manchón agüita para esta garganta seca por favor y la verdad había movido bien el balón con cerrada pero el tío ha sido horrible ya está jugando cbe zamora enamora animado por este público que acude al ángel nieto en esta tarde de sábado a esta mar garcía que se va para adentro bombita contra el tablero y falla saliendo contra ataque a esta jorge martínez recibe la plata la falta de ismael tamba buena falta para parar el contraataque y porque allí tenía la tamba todas las de perder en ese enfrentamiento al campo abierto veo veo que le han puesto 33 puntos a amerlo a silvano merlo así de gratis no se ha metido el triple jorge martínez te lo han regalado sí sí ha sido un regalito no por fallo win en vez de caramelos pues esto es truco esto es truco a lo mejor ha habido un trato antes del partido lo mejor ha dicho los puntos de hoy son para ti sí señor bueno segunda falta no segunda falta primera 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 falta de clínica anteriormente había errado otro lanzamiento de tres pondrá el juego mar garcía tamba sale a recibir mar garcía marca jugada sube jeff pinta sale tamba para bloquear a mar garcía mar garcía se va para adentro uiva que bien lo hizo que pena eh y ya está ya está daniel manchón ya ya está daniel manchón ahí fui madre mía corre caminos mar garcía pero 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 como corre este chaval el otro día tuvimos la oportunidad de ver de estar con este chico yo por lo menos charlando que vino a la escuela del club a ver a los chavales y tal buen tipo este mar garcía ya hablaremos y cantaremos lo que estuvimos hablando con él está mulero el yo yo le dice que se vaya que se la va a jugar mulero a la esquina para manchón de tres daniel manchón la falla rebote para tamba 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 para calinichenko otra vez que sale ojo calinichenko que lo ha metido antes de tres jeff con mucha superioridad en el poste mucha superioridad mvp jeff solarin sí señor ya está martínez que se va para adentro no descarga para quien para manchón que bien esa finalización que pena qué buen pase y señor el pase el número 30 martínez martínez y señor para puló para dejarlo solo y si totalmente está llevando el peso del equipo de ponferrada y lo va a llevar lo va a llevar lo va a llevar este base lo va a llevar que bien mar garcía para alejando super riche machacando desde la línea de 6 75 tiempo muerto david barrio había pedido cambio calinichenko ya he dado todos estos cinco minutos bueno han sido cinco minutos muy intensos se me han pasado volando se me han pasado tres faltas dos para los locales y una para ponferrada y ha sido bastante intenso normal que hubiera pedido el cambio cualquiera de nosotros hubiéramos pedido el cambio desde igual yo antes raúl también te digo a los dos minutos ahora mismo bueno vamos a mandar un saludito que seguro que nos están viendo que hemos apuntado que faltan aquí no se ha apuntado dos dos cruces dos faltas que tenemos hoy aquí en la retransmisión saludo para para don jorge calvo que nos estará viendo seguro que tiene alguna pitanza buena por ahí seguro seguro me dijo que iba iba a intentar descansar con productos zamoranos que eso nunca falla no la verdad que no y jorge menos siempre está dando de comer ahí al producto zamorano y el otro es adrián sánchez no que no al director de todo es el eje es el eje el que manda eso es así que nada saludos veremos que están aprovechando el puente y todo bien esperemos que estén viendo el partido ahora mismo ahora mismo seguramente una cervecita no los patatistas pincho moruno sabe una una lumbre en frente ahí con la leña recién cortada bueno pues después de este tiempo muerto de david barrio porque el parcial es 14 5 en 4 minutos sin 53 segundos dos faltas para el zamora enamora y una solamente de guillermo mulero para la clínica conferrada ya está jugando jorge martínez botando la pelota ahí está recibiendo el directo bloqueos hay ahí para ver sale al final para disparar desde el 6 75 y meter esa canasta bueno pues buen tiempo muerto salir anotando un triple en tiempo muerto perfecto no es lo ideal tiempo muerto para parar la sangría y empezar anotando eso es ahora falta de jorge martínez segunda falta clínica ponferrada primera de jorge martínez sacará de banda alejandro su brillen como me gusta a mí este este chaval zurdo sí señor que que manita tiene mar garcía al poste calinichenko de 3 calinichenko de 3 y saca la falta erikas calinichenko sí señor falta de 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 mulero que de momento no está teniendo su partido no porque es la segunda no lo está teniendo ya que ha sido de guillermo mulero es la segunda que directamente se va al banquillo ya y sale pablo córdoba sí señor conoces tú a este chaval juega es un gran jugador de 3x3 le gusta mucho durante el verano jugar creo que juega en gijón 3x3 sí señor aquí raúl estos campeonatos 3x3 se está poniendo muy de moda el 3x3 se está poniendo de moda sí señor como los de moda como los pitillos para enseñar tobillos lo mismo y llevar el pantalón roto sí señor pues nada habrá que apuntarse al 3x3 aquí en zamona no tenemos una provincia para jugar ni nada pues a lo mejor el 3x3 cuál es la solución cuál es la solución hacer una liga de 3x3 no me des problemas y dame soluciones kalinichenko chica lo suyo metiendo puntitos eso es metiendo tiro libre que suena la monedita de malgo ha pasado no sabemos qué ha pasado así que ha marcado el número 20 y no ha subido la falta eso se le estaba indicando que no había subido la falta del número 20 de guillermo bueno eso es ya le sube la falta mulero y nuestro speaker dice tres que sí muy zamorano ese tres que sigue ahí va jugando ya clínica ponferrada daniel manchón pintando el tiro para ver para ver va a buscar aro se va para adentro línea de fondo para ver que bien mar garcía defensa de mar garcía y señor que bien hizo esa segunda ayuda ayer solar y ya para cuando su bridge en ismael tamba se le va a jugar el uno contra uno el poste bajo superior en fuerza y en kilos ahí está reverso de ismael tamba cuando parecía que no no tenía nada que hacer había cerrado bien la línea de fondo y al otro lado pivoto y se encontró solo esos pocos jugadores que quedan pivotando ya señor cuando espaldas bulo 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 de tres y con ferrada que parece que sólo anota de tres si de momento de momento se le da mejor la anotación desde el 675 es mar garcía que bien que bien marc sí señor que pena no es un pase muy bien jugado y el timing la falta si no la hunde para abajo esa asistencia es probable que si llega a ejecutar esa asistencia si tamba puede hundirla es probable que la hubiéramos visto la semana que viene en jugadas destacadas las jugadas destacadas y cuando te ponían en las notas destaca esta jugada sería un destaca y la carita sonriente en clase si señor carita verde de contento de happy uno más para zamora bueno pues 19 11 8 arriba tebe zamora perdón 20 11 tebe zamora enamora gran primer cuarto del conjunto local muy serio atrás en defensa muy serio y clínica ponferrada en bonus vamos allá sigue votando jorge martínez que jugará ya para clínica ponferrada daniel manchón otra vez para martínez que recibe el bloqueo de puló se va para adentro por detrás de la espalda vaya viaje muy buen pase vaya pase de martínez por detrás de la espalda behind the back y robson que acaba de salir y bueno pues ya sale nasta ya ha hecho su primera falta eso es eso es el número 2 del tebe zamora enamora jacob brown tirador eh ojo eh ojo que muñeca raza blanca eh si señor y raza blanca y blanca eh pero blanca blanca y señor bueno tiros libres bulow para adentro un poquito tiene que recortar clínica ponferrada esa diferencia para meterse eh que está en partido queda mucho pero pero ahí recortando esa diferencia por debajo del 10 no que es el primer cuarto ya yéndose de 10 pues a nadie le gusta y menos al entrenador ahí está David Barrio en la banda con los brazos en jarra Marc García Jacob round para adentro ahí está Ismael Tamba otra vez se va a jugar uno contra uno le busca reverso cinta para adentro no no que bien un palmeo un toquecito se ve superior Tamba y se la juega ¿no? se la ve superior si si se ve superior igual que Jeff se ha visto superior en las acciones eh anteriores y y al verse superior pues se la juega Daniel Manchón de 3 triple de clínica ponferrada que golpea otra vez desde 6.75 Raúl eh llevan cuatro triples dos tiros libres y una canasta debajo de la canasta valga la redundancia la verdad que sí bueno pues ahí está jugando Marc García Jacob round buena defensa sí señor de Córdoba balón para tu brillen ha hecho un Julio Salinas ha hecho todo bien menos la finalización la finalización eso es hoy va corre calles ahora sí señor corre calles época de gorros ahora con el con el frío aquí que ya se está poniendo en la capital de Zamora ahí calma un poquito el juego Marc García marca jugada y nos vamos a jugar dos minutos para finalizar este primer cuarto Marc García va a cargar abajo para Jeff no le dejan sí al final sí buena defensa de Fraver le impide le impide recibir a Jeff Solarin y Córdoba muy atento ahí pues lo que tiene que hacer ¿no? un base tocar las narices ahí y estar atento lo de sombrear se ha olvidado ya el base ahora hay que tocar las narices ya directamente sí 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 es real es real es real bueno vamos a ver sacará de banda ahí está Daniel Manchón dialogando con la colegiada de hoy una de ellas vamos a ver Jacob round que ahí ha recibido un golpe en la oreja ¿eh? se queja creo que ha sido antes en la falta que hizo se llevó un viaje ¿no? la peor la de hacer la falta y llevarte el golpe llevarte el golpe ahí está Jeff otra vez que se ve superior le hacen el 2 contra 1 buena defensa de Córdoba Jacob round de 3 ¡uh! ¡Madre mía! ¡Sí señor! Jacob round anotando de 3 eh gran tiro este este año el TBC Zamora enamora tiene eso ¿no? ese tiro desequilibrado en último segundo que lo ejecuta y los están metiendo ¿eh? tanto falta Jacob round como Kalinichenko pues una falta importante para Zamora enamora ¿eh? sí se mete en voz de segunda de tamba que estaba dominando en ambas zonas con esta rotación corta además dos lesionados que hoy no están de corto bueno pues cambio se retira Bullow que lleva jugando todo el primer cuarto y sale número 23 Isma sí señor ahí está de 3 de Barros al tablero madre mía sí señor otra mandarina para frutería del ángel nieto Raúl esa en el sorteo del descanso no entra ¿eh? no no esa no entra no 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 hay fruta solo es jamón, queso, cecina, mar garcía votando 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 al final se cae y recupera de Barros que eso va a ir para abajo ojo, 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 que esta canasta ha dado problemas ¿eh? ahí en el calentamiento bueno 26-18 a 8 puntos Clínica Ponferrada 52 segundos, 15 para acabar esta jugada Jacob round votando no lo ve claro ahora el Tevez Zamora enamora esta buena defensa sobre Jeff está cortacircuitado en este ataque Jeff que se va para adentro y saca la falta muy inteligente Sergi nos comenta el poder de Dios ha aparecido good power sí señor ahí está Sergi le está explicando a su compañero Jeff a mí ese Jeff Solari es un jugador que me encanta que roza el 1,90 pero parece que mide 2,35 sí señor nos encanta Jeff en general a la afición Zamora en su segunda etapa aquí un salto de calidad para mí para el equipaje para el equipo es un equipaje de gran calidad para Zamora enamora el capitán ¿no? del equipo el capitán porque es el único que ha estado anteriormente pues el capitán sí puede ser sí, sí, seguramente sea el capitán si estuviera aquí Jorge nos lo diría de fijo que Jorge maneja estos temas esos temas son de Jorge sí señor el cotilleo el cotilleo la prensa rosa dentro del vestuario la prensa de Jorge Calvo bueno pues para adentro anotación alta en este cuarto por parte de Jeff Zamora enamora 27, 28 puntos en un cuarto está muy bien sí, sí nos hemos ido al descanso el año pasado con algún tanteo parecido bueno pues ahí está Manchón para la esquina vaya pase vaya pase que la rifa no es ahora que es en el descanso Manchón que bien que pase vaya hemos visto muy buen pase de Raúl sí, sí hemos visto dos pases buenísimos que no han ganado a acabar el canasta no podemos ahí esa jugada destaca no la hemos encontrado todavía todavía no la seguimos buscando sigue buscando como cuando te bebías esa cantimplora otra vez será no encontrabas premio esas de sabores fresa y naranja ahí está Jeff muy bien Jeff otro punto más pues nos vamos a ir a los 30 puntos si metes Jeff Solarin en este primer cuarto en cuarto eh Jeff ojo que no es fácil meter 10 puntos en un cuarto y tamba 8 eh con dos faltas bueno pues se va al banquillo Jeff sale Robert Jansen yo creo que muy bien porque aunque lleva 0 faltas hacerte una falta con 20 segundos y con tamba con dos por eso muy bien el movimiento de Saulo sí señor inteligente bueno pues ahí está último ataque de este primer cuarto a priori Manchón botando la bola derecha derecha recibe el bloqueo de Good Power Manchón ojo que tiene problemas con la defensa de Jansen ahí está uuuh otro triple de Jorge Bueno que Hierra y 30 a 18 Raúl como como resumirías tú este primer cuarto pues muy serio Zamora enamora atrás en defensa super serio y corriendo y ha generado muchas opciones tanto en el poste bajo como en tiros abiertos y ha desubicado completamente a Ponferrada bueno solo ha notado de 3 pues nos vemos en dos minutitos con el segundo cuarto hasta ahora experiencia rapidez confianza rentabilidad calidad somos InnovaCher fabricantes y distribuidores de productos de calidad para restauración gastronomía selecta y cocina de ensamblaje InnovaCher punto com ag ejemplo no 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 Bueno, pues va a comenzar este segundo cuarto, Quintetos a pista. Vamos a mencionar a los árbitros, que es Sara Peláez Santana y Rodrigo Gallego Saldaña, que no habíamos hablado de ellos hasta ahora. Hasta el momento muy correctos, muy bien. Lo que más me gusta de todo es que pasan desapercibidos. Eso es lo mejor de un árbitro, que pase completamente desapercibido. Sí, sí, totalmente. Bueno, cambios en el Cévez Amora-Enamora. Que no hemos mencionado. Sale con el número 33, Pierre Wally y Shakilo Fritz, con el número 35. Ha cambiado de zapatillas, Fritz. Antes las tenía verdes, ¿eh? Nos gustaban las verdes. Bueno, a mí no, pero a Sergi tampoco. Ahora, el que le gustaban era Jorge. Seguramente tenga diez pares diferentes de zapatillas. ¡Uy, va! Pero Barros. Sí, señor, de Barros. Vaya gorro, ¿eh? Ahí está ya. Muy arriba, además. Repartiendo gorros, ¿no? Para el frío viene muy bien, ¿eh? No, hombre. Para cuando se mete la niebla, ¿no? Aquí en Zamora. Sí, señor. Cuando se meta no sale ya. Kalinichenko, o sea, cara de fondo. Bloqueos indirectos para recibir. Pizarrita de Shaul Hernández, Alejandro Zubrillen. Y falta en ataque. En ataque de Pierre Wall-E. Número 33, ¿puede ser? Sí. Sí. Número 33. Sí, dice que... Que acaba de salir y, bueno, pues ya entra en acta también. Pues falta, eso es. Bueno, pero si entra en acta, como ha entrado Jacob Brown, luego metiendo un triple de esas características... Perfecto, perfecto. Hay que entrar en acta en todos los sentidos, ¿no? No, no nos parece nada malo. Jorge Martínez, que ya está en pista. El número 30 de Clínica Ponferrada, el director. Ahí está jugando Córdoba, votando. Mano derecha, mano izquierda. Mano derecha, mano izquierda, Córdoba. Para Jorge Bueno. Córdoba otra vez. Pinta y vuela. Fritz. Triple. De Jorge Bueno, que antes lo falló, pero ahora no perdona este chaval. Sí, señor. Buena pinta de Pablo Córdoba, que ha dejado solo a su compañero. Sí. Le tuvo que hacer la ayuda y descargó por su compañero y triple. Muy bien. Por Clínica Ponferrada. Jugando Ponferrada con tres exteriores muy bajitos para la categoría. Sí. Muy bajitos, claro, comparado con los demás que hay. Efectivamente, efectivamente. Ahí está Good Power tirando de tres. Rebote para Pierre Wally. Que sale ya Jacob Brown para Erika Skalini. Checo, que no se lo piensa. Y eso... Ha sonado Choff, pero Chapp. Sí, señor. Ha sonado agua. Otra botellita de agua. Bueno, jugar a la Clínica Ponferrada. Ahí está Jorge Bueno, votando mano izquierda, mano derecha. Estas zapatillas y estas rosas. De Barros, tri, tri, triple. Bueno, y se la ha devuelto, ¿eh? Barros a Kalinichenko. Si tú tiras esta... Yo también. Yo también lo sé hacer. Ya está Jacob Brown, Kalinichenko. Otra vez que no se lo piensa. Y otra falta que saca de tres. Kalinichenko. Sí, señor. Otros tres tiros para Erika Skalini. Kalinichenko. No se deja más remedio. Sí, señor. Bueno, pues tendrá tres tiros libres. Erika Skalini. Y Chenko para poner por encima de los diez puntos la diferencia del CB Zamora. Enamora contra Clínica Ponferrada. Silencio en el ángel 10. Dentro. Ha habido tanto silencio que hasta incluso aquí se ha escuchado en la red, ¿eh? Sí, sí. Ahora sí que podemos decir que hemos oído el cho. Segundo tiro libres. El silencio roto por el banquillo de Clínica Ponferrada y cerramos rebote, ¿no? No se han dado cuenta de que era un triplo. De que era tiro. Era tres tiros. Bueno, pues ahora sí que hay que cerrar el rebote. Esperemos que no porque... Se hiela por el bote, hombre. Tercero para adentro. Erika Skalini. Y Chenko que se coloca ya con nueve puntos. Como segundo máximo anotador del CB Zamora. Enamora. Ya está jugando. Jorge Martínez votando. Sale Mulero. Sale Córdoba. Recibe Mulero. El bloqueo de De Barros. Pide De Barros abajo. No lo ve claro Mulero. Martínez la va a jugar. No. Pinta para adentro. Buena defensa de Tuprillen. Triple. Triple. De Córdoba que falla. Rebote para Jacob Brown. Tres contra dos. Jacob Brown. La falla. La decisión de Jacob Brown en este momento. Tres contra uno casi. Y el balón que está vivo. Ahí está jugando. Martínez votando mano izquierda. Mano derecha. Se la va a jugar con Pierre Wally. Al final descarga para Fraver. Barros. De Barros. De Barros. Triple que no entra. Qué buen rebote de Fraver. Se ha pasado de muelles. Sí, señor. Otro mulero, 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 mulero. La esquina para Córdoba. Golpeando de tres. Otro fallo. Otro rebote. Otra chapa. Y al final es ese balón para Zamora. Le dio en la espinilla, ¿no? En la canilla, como decía mi abuelo. Señor. Pero... Muy superior en los rebotes, ¿eh? Le ha costado rebote a Zamora, pero no lo han sabido aprovechar desde Ponferrada. Han tenido dos tiros abiertos y uno debajo del aro. Claro, de Fraver, ¿no? Ese tiro con la izquierda que no ha tocado ni el aro. Yo creo que se pasó de muelles. Sí, sí. No se puede saltar tanto en esta vida de hoy. Sí, señor. Yo es que no lo sé porque no salto tanto. Entonces, no sé lo que se siente. Ahí está jugando Pierre Wally. Evidentemente Córdoba por debajo se la... Qué bien. Qué bien jugaron ahora. Clínica Ponferrada. Córdoba y Mulero juegan muy bien. Se lamenta Córdoba por no anotar a ese 2 más 1. Pero buena defensa, ¿no? Que hay a Pierre Wally. Que evidentemente la diferencia de centímetros ahora le ha pasado factura a Pierre Wally con ese 1 contra 1 votando. De todas maneras, se ha embarrado un poquito el partido, ¿no? En estos tres minutos. Sí, la verdad es que el primer cuarto hemos vivido unos 10 minutos muy fluidos en cuanto ataque, defensa. Y llevamos tres minutos, mucho tiro libre, ¿no? Esto beneficia siempre al equipo que va por detrás. Esto es. En este caso a Ponferrada y que a lo mejor pues quieren hacer ese juego. Puede ser. Para llegar a remontar. Desde luego que sí. Vamos a ver. 33-22. Segundo tiro libre para Córdoba. 7-08. Falla. Para el rebote. Otro rebote. Otro rebote. Y Fraver que va para adentro. Y Fraver otra vez. Y otra vez que se pasa el muelle se ataque. Muy bien sacada por Jeff. Le indica a Fraver que estaba pisando en el semicírculo, pero lo tiene muy claro, ¿no? Lo ha tenido muy claro. Esa falta en ataque. Que es verdad que igual que antes se ha pasado ahora otra vez de muelles, ¿no? ¿Otra vez? Sí, señor. Hay que controlar esos muelles. La potencia sin control, ¿no? Le decía un anuncio ese. Sí, sí, totalmente. Potencia sin control. Ahí está el Mopa. Sí, señor Hugo. El cadete. Vaya crack. Sí, señor. Pondrá el balón en juego Jeff para Mar García. El cerebro ahora mismo del Cévez Amora en Amora. Defendiéndolo Pablo de Córdoba. Va esa defensa pegajosa, ¿no? De Córdoba. Va el Tamba. Vases pesados. Sí, sí, sí. Esto es que dices, madre mía, pero me defiende este. Tamba para adentro. Ante Bullow. Muy bien jugado, Tamba. No encontró ahora la finalización. La canasta con ese aro pasado. Córdoba de tres. Córdoba de tres. Tiempo muerto de Saulo Hernández. Porque 33-25 se pone el marcador en el Ángel Mieto. Mucho ha bajado de eso, esa barrera psicológica de los diez. Sí, yo creo que lo que ha bajado también es... La intensidad defensiva, a lo mejor. Defensiva del Cévez Amora en Amora. Pero es lo que hemos dicho, que se ha embarrado el partido. Y le interesa siempre al que viene por detrás. El que tiene que remontar. Le cambia el ritmo de juego al partido. Nosotros ahora mismo nos interesaría un poco más fluido. Y también que desde fuera hemos tenido dos tiros que ya los hemos cerrado. Vamos a ver si tenemos el mismo tiempo muerto que David Barrio antes. Tiempo muerto y canasta para el equipo. Y sobre todo psicológicamente eso ayuda mucho. Es un tiempo muerto pedido perfectamente. Eso es. Y bien ejecutado. Bueno, pues ya salen a pista. Línica Ponferrada, poco que decir ahora mismo en este cuarto. Porque lo está llevando muy bien. Está recortando la diferencia. Y ahí Saulo que aprovecha el tiempo muerto para poner las pilas a sus jugadores. Bueno, que no se nos olvide saludar a otro mítico. Que no se pierde una retransmisión como es Fernando Costilla. Saludos para Fernando Costilla. Es que tenemos adictos. Tenemos a muchos adictos de las transmisiones. Diferentes puntos de la península. Madre mía, la geografía española. Y nosotros aquí sin poder viajar. Pero bueno, cada 15 días. No nos quejemos hoy. No nos quejemos. Desde luego que estamos viendo buen partido. Buen partido y vuelve al inicio. Jacob Brown, Mar García, marcando jugada. Córdoba que le persigue hasta que se vaya al vestuario. Defensa muy intensa de Ponferrada. Muy, muy intensa. Ya está en 10 segundos. Los jugadores, los tres pequeños están funcionando en Ponferrada. Están sujetando el perímetro de Cebeth Amor-Enamora que va a tener que jugarse. Muy intenso. Buen pase. Buen pase y falta. Sí, señor. Han aguantado bien ahora. No, a veces no la puede protestar. No, la verdad que no. Pero muy bien aguantado. Han aguantado bien el Cebeth Amor-Enamora. Y salvando, ¿no? Un par de bolas. Buf. Complicado. Además era crítica esta. Porque si no la notas y te hacen esa defensa... Ojo que es tercera de Praver. Este jugador ha hecho un par de partidos muy buenos. Sale el poder de Dios otra vez. Sí, sale Good Power a pista. Y tendrá tiros libres Zamba. Sergi, tiros libres. Una de dos. Vamos a ver. El gafé. Sergi, luego te pregunto de la rifa. Nostra, Sergius. Bueno, pues de momento bien. Es como va a llover, sí o no. El 50%. Sergi, te voy a preguntar de la rifa luego. Como digas tu número... Allá va con el segundo Zamba. Ojo, no falla, ¿eh? No falla Nostra, Sergius. Sí, señor. Sí, señor. Ahí está saliendo Clínica Ponferrada. Como flechas. Falla en ese contraataque. Jeff, dos contra uno. Margarcía. Aro pasado, la falla. Porque está muy bien ejecutada la jugada. Sí, señor. Sí, señor. Ahí está jugando ya Clínica Ponferrada. Daniel Manchón. Aro pasado, preci... Perdón. Para el Córdoba. Córdoba, perdón. Preciosa ganasta. Rectificado, ¿no? Aro pasado de Córdoba. Sí, señor. Vaya canastón. Estaba pensando en Manchón porque es el que está preparado para el cambio. Y por eso se me ha ido ahí el jugador. Ahí está preparado en el cambio. Ahí está Tamba ya preparado ahí para jugarse el uno contra uno. ¡Oh! Tercera de Tamba. ¡Buff, eh! Bueno, pues... Muy rigurosa. O se la ha sacado muy bien. Cosa que no podemos ver desde aquí. ¡Oh! Para mí faltita, Sergi. Para mí de esas hay... Eso no es nada. Para mí de esas hay... 15 millones en el partido. En este, dices, ¿no? En cualquiera. Hasta en tus cadetes. Bueno, pues... Sí, pues nos han pido unas cuantas de esas, ¿eh? Aunque... Aunque... Aunque bueno, está pitado y hay que seguir. 34-27. 5-20 para el final de la primera parte. Vota Jorge Martínez. Le pondrá el balón en manos de Córdoba. Está haciendo unos buenos minutos Córdoba, ¿eh? Sí, señor. No se ha sentado desde que entró. No, desde luego. Ahí está. Buena defensa. ¡Uy, va! ¡Qué recurso técnico de Jorge Martínez, Agüita! Y que carga el rebote ofensivo. Otro rebote ofensivo para Clínica. Ponferrada. Good power. Que se va como un avión para adentro, ¿eh? Le reclama aquí... Se ha llevado... Buena galleta, ¿eh? Sí, sí. Se ha llevado un viaje, ¿eh? Esta es... Gratis. Marbudorada, casi. Y falta. Se ha llevado viaje y falta. Lo que hablábamos antes. Falta ya y encima el golpe, ¿no? Bueno, pues eran dos tiros para... Para Clínica, Ponferrada. Vamos a ver. Good power. Good power. Primero. Dentro. Hemos dicho que estos cinco minutos han barrado demasiado el partido y Ponferrada está a seis. Y desde luego nos están... Fallando muchos tiros fáciles. Sí, fallando muchos tiros fáciles, pero teniendo muchas segundas oportunidades. No sé cuántos rebotes llevarán en el ataque de este segundo cuarto, ¿eh? Pero unos cuantos... Está mirando ahí, Sergi. Está mirando todo. Estadística, pero... Bueno, pues ya está jugando. Margarcía, 34-29. Cinco arriba. Se acerca Clínica, Ponferrada. Vamos a ver que la defensa de Clínica, Ponferrada está muy pegajosa. Está muy dura. Y todavía les queda otra falta de equipo. Siete rebotes ofensivos, Ponferrada. Cero Zamora de Namora. Madre mía, qué diferencia está Jeff. Jeff, que tira de tres. Solarin, falla. Quedaban dos segundos. Había que tirarlo, había que tirarlo. Sí, señor. Ahí está Jorge Martínez ya para poner un poquito más cerca Clínica, Ponferrada. Falta. Me han cogido la matrícula. Sí, sí. Ven aquí, que te lo explico. Ven aquí, que te lo cuento. Me gustan estos... La próxima técnica acaba de avisar. Sí, pero te avisa, ¿no? Sí. Ahora es obligatorio avisarte. Es obligatorio avisarte. Te lo compro eso, lo de que es obligatorio. Otra cosa es que no te quieran avisar. Bueno, dos tiros libres para Bullow. Y acercar a Clínica Ponferrada a tres puntitos. Cuatro, treinta y el Tevez Amora en Amora en bonus. El primero que lo falla, Bullow. La estadística de rebotes en ataque es espectacular por parte de Clínica Ponferrada. Segundo tiro. Dentro. Uno de dos. Y están a cuatro. Treinta y cuatro, treinta. Cuatro, treinta para el final de la primera parte. Cinco faltas está en bonus ya. Tevez Amora en Amora. Tres partes de Clínica Ponferrada. Ya está en pista Merlo. Silvano Merlo. Con el número diez. Ya está jugando Mar García. Daniel Manchón en pista también. Jacob Round. Desaparecido desde aquel triple. Inverosímil. Jeff Solarin. Alejandro Zubrille. Jacob Round. Jeff Solarin. La vuelve a perder el TV Zamora en Amora. No tiene ahora mismo el momento fluido del juego. Sí, señor. Martínez. Y eso es de tres. Machacando de tres. Jorge Martínez. Como sabía que ahora si lo metía hacía daño. Poniéndose a uno. Muy buen triple. Muy buen triple de Jorge Martínez. Oliendo la sangre. Sí, señor. Y otra pérdida de Zamora en Amora. Más pérdida. Entre las pérdidas y los rebotes en ataque. Y dos más. Ataque. Muy bien sacada de... Protesta David Barrio. Dice que está dentro del semicírculo. Bien sacada de Jeff. Ahí está Jeff diciéndole a David Barrio dónde estaba. Vaya triple, ¿eh? Nos ha hecho muchísimo daño. Vamos a verlo. Vamos a ver dónde tenía los... Lo tenemos en... A ver dónde tenía los pieces en la repe, ¿no? Lo tenemos aquí en línea interna. A ver dónde tenía los pieces. Vamos a ver que los árbitros están hablando. Daniel Manchón está ahí por ahí cerquita a ver qué cae. Está rigurosa, ¿eh? Si tú la tendrías que pitar... Yo... Siendo objetivo... Para mí no es falta en ataque. Para mí es falta... Es dos más uno. Para mí no es falta en ataque. Efectivamente. Es dos más uno. Para mí no es... Eso es. Ahora, no siendo objetivo... Nos viene bien. Nos viene bien. Pero es verdad que... Pero es verdad que es falta... Si es falta es dos más uno. Es dos más uno. Y es así. Tiene un pie dentro. Eso es. Bueno, pues pondrá el balón ya en pista Jeff Solari. Mar García. Votando. Mano derecha. Marcando cuernos. ¡Qué defensa! La roba. Vaya defensa de Clínica Ponferrada en este segundo cuarto. Jorge Martínez está oliendo la sangre. Y estos jugadores cuando huelen sangre... Sí. Y Córdoba igual. Ha sido otro de las claves Córdoba, ¿eh? Mar García. Ocho segundos. Siete. Seis. Ataque. ¡Uh! De Kalinichenko. Levanta la mano y la reconoce. Están siendo ahora un poco protagonistas los árbitros, ¿no? Y eso que dijimos que... Sí, la verdad es que hemos hablado y ha empezado todo a darse la vuelta. David, hablamos y sube el pan. Sí, señor. Mejor que suba el pan que no la gasolina que está buscando. Y la luz. Y la luz. Hoy bajaba, por cierto. Hay que poner todas las lámparas, Ricardo. Bueno, pues no lo hemos dicho, pero 34-35, uno arriba, Clínica Ponferrada, 3-10. 3-12, perdón, para el final de esta primera parte. Y arriba. 34-37. Saulo tiene que perder un tiempo muerto, ¿eh? Apagón total, ¿eh? Zamora-enamora. Apagón de Zamora-enamora. Cuatro puntos en siete minutos. Fíjate lo fluido que ha sido el primer cuarto. Cuatro tiros libres. Tres, tres tiros libres. ¿Por qué ha fallado? No, cuatro-cuatro, que falló. Bueno, pues le ha dado la vuelta al partido Clínica Ponferrada con una defensa descomunal. O sea, yo no sé, voy a pedir esta grabación de partido. El segundo cuarto, voy a hacer un recorte y se lo voy a poner a mis cadetes, ¿eh? Vaya defensa descomunal, vaya despliegue defensivo, ¿eh? Los tres pequeños de Ponferrada. Les ha parado totalmente el perímetro de Tevez Zamora-enamora. Los ha vuelto locos. Los ha vuelto locos. Físicamente eran mejores Zamora-enamora, pero tener a tres pequeños bajitos... Sí, sí, no han parado. Los han vuelto locos. Muy buena apuesta de David Barrio. Sí, señor. Y ha salido perfecto. Ha llegado el partido al barro y está tres arriba. Eso es. Y ha salido cara. Y 12 abajo. Le ha salido cara. 34-37. Le ha dado la vuelta al partido Clínica Ponferrada. Merecido. Y ahora todo lo contrario, ¿eh? Sale con un quinteto bastante físico. Sí, es que Jorge Martínez... A mí me gusta mucho atrás. Porque Jorge Martínez es el más bajo, pero... Pero aprieta mucho en defensa. Quiero esas espaldas para mí, ¿eh? Sí, sí. Aprieta mucho en defensa. Cierra muy bien. Es duro físicamente. Y es de esos jugadores que sabe controlar el tempo de partido muy bien. Y además te anota. O sea, si ve que te anota. Bueno, pues pondrá ya el balón en pista. Jeff Solarin. Ya está jugando Mar García. Mar García. Jeff Solarin abajo contra Good Power. Buscan a Jeff. Muy bien, ya. Eso es. Esa es una de las soluciones que tiene Saulo este año, ¿no? Volvemos a lo fácil. Eso es. Que es lo que es el baloncesto. Intentar hacerlo fácil. Cuanto más cerca del aro, mejor. Ojo zona, ¿eh? Zona 2-3 de... Parece 2-2, ya no. Ya no, es 2-3. Ahí está. Jeff adelantado. Sí, señor. Ha sorprendido. Tiro muy lejano. Rebote en ataque. Estamos en zona y nos cogemos. Rebote es complicado, ¿eh? Tiro de 3, no. Para Merlo, que tampoco lo busca. Lo busca. Ahora sí lo busca y no lo encuentra. Buena hora esa defensa, ¿no? Ahí va. Kalinichenko. De 3... Ricas. Kalinichenko. Muy buen triple. La defensa se fue al estrapaz de la esquina y se quedó solo. Sí, señor. Y sigue esa zona, ¿no? De Saulo. Hernández. Ahí está. Que les ha pillado un poquito... Un poquito a contrapié, ¿no? Ha dicho, ahora quiero cambiar yo el partido. Ahora quiero cambiar yo el partido y de momento... Es para lo que sirven las zonas, ¿no? Sí, señor. Para cambiar los ritmos. Partial de 5-0, ¿no? Muy bien. Buena respuesta del tiempo muerto del equipo de los chicos de Saulo. Sí, sí. Pero de todas maneras, David Barrio, Fernando Merchante, hablando... De momento no están muy preocupados, ¿eh? Pero bueno. Vamos allá. Mar García. Muy mal. A punto de perder el Cebeth Amor a enamora. Kalinichenko. Mano a mano con Mar García. Mar García marcando jugada. Pide a Jeffa que bloquee. Se va para adentro Mar García. Mar García vota. ¡Ahí va! ¡Qué buen pase de Mar García! ¡Ya tenemos jugada! ¡Destaca, destaca, destaca! ¡Pone ahí la estrellita! ¡Ahí está! ¡Dale a la estrellita de me gusta! ¡Qué señor! Ahí está. Vamos a tener likes en esa jugada esta semana. Ahí está jugando Merlo, Merlo, filtrando Jorge Martínez, Martínez, Martínez. Pide el bloqueo Martínez. Se lo pone Good Power desde la esquina. Tirando, pero otro rebote. Otro rebote casi, ¿eh? De Good Power. De Good Power. Bueno, Mar García ahora mismo en los pases. Es un poquito... Estás como que... No tiene confianza, ¿no? En esos pases. Los da, pero... ¡Uf! Le cuesta llegar al compañero. Bueno, vamos a ver. Sigue el parcial abierto, ¿eh? Sí. ¡Ojo, eh! Cuatro arriba, parcial de 7-0, ¿no? Después del tiempo muerto. Sí, 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 sí. Mar García, marcando jugada. Un minuto. Bueno, no sé si lo han oído, pero... El show del descanso. Pasa de salida. Ya saben lo que vas a hacer en el descanso. Lo que vas a hacer en el descanso en el ángel y esto. Bueno, pues defensa. Primera pérdida. 51 segundos. Después del tiempo muerto es el primer fallo, ¿no? Bien. Seguimos en zona. 2-3. La zona. 2-3. Vamos a ver. Jorge Martínez. Busca el aro. Manchón. Recibe el bloqueo de Barros. Jorge Martínez. Busca el centro de la zona. Ahí es donde se rompe la zona, ¿no, Raúl? En esa es la jugada. Sí, señor. Otro rebote ofensivo. Y a moverlo otra vez. Ahí está. Va a tirar, ¿no? Pablo Córdoba, esquina. Ahora sí. Daniel, Manchón, agua ahí. Estaba por ahí. Por ahí que pasaba yo de Barros. ¿Cuántas veces pasa esa jugada, eh? Ya te digo. Te tiras. Agua. La coge... Uno que ha pasado por ahí. Eso cuenta como asistencia, Sergi. Mar García. No cuenta. Vale. Gracias, Sergi. Mar García se va para adentro, para Jacob Brown. Estrapas para la esquina. Se va para adentro, Alejandro Zuprille. Y sacando la falta. De Jorge Martínez. De Jorge Martínez, que será la segunda. Bueno, lo de la estadística, todo va a depender de la mesa. Cómo le caigas o no. Si quiere poner que es un tiro agarrado o que es un rebote. Así que a partir de ahí, juegan vuestras apuestas. Es el magnífico mundo de las estadísticas, eh. Qué bonito sería el deporte sin estadísticas. Sí, la verdad es que sí. Sí, porque muchas veces... Decías más de las estadísticas que de lo que da el juego. Tuprille, canasta, 42-39. 1,6 segundos. Yo me gusta la parte de la estadística del más menos. Esa es la mejor... Me gusta esa columna. Esa es la más coherente, yo creo. Falla. Falla, sacaba el primer tiempo, 42-39. 3 arriba, el Cévez Amora enamora, que ha vuelto otra vez a dar la vuelta, valga la redundancia, en el marcador, después de recibir un parcial. Raúl, ¿cómo esperas la segunda parte? Pues espero... Partido me da que va a ser un poquito tosco. Es decir, va a haber trabado, en el cual las defensas van a brillar más que los ataques. Y quien coja una racha buena, se lleva el partido, ¿eh? Yo creo que va a ser así. Yo creo que también. Vamos a estar ahí hasta el final, yo creo. En esa diferencia de a lo mejor siete, te distancias, vuelves otra vez a cuatro, incluso ir por debajo. Porque es que Clínica Ponferrada hemos visto que cada vez que se ponen las pilas atrás, David Barrios se ponen las pilas atrás, no dan tregua, ¿eh? No dan tregua. Ha estado... El segundo o cuarto ha sido pura juego de ajedrez, ¿eh? Muy buenas decisiones de ambos entrenadores. Totalmente. Bueno, después de... Tenemos... Sí, sí, seguimos, tenemos que retransmitir la rifa. Así que aquí estamos. Vamos a dejar de escuchar. No sé si escuchan la música en casa, ¿eh? Un poquito. Puede ser. Vamos a callarnos un rato, que ya vamos a hablar de esto. Tiene unos altavoces muy... Magníficos. Magníficos. Es la palabra, ¿eh? Unos subwoofers. Voy a ir sacando la rifa. Un sol. Un subwoofers. Un subwoofers. Un subwoofers. Un subwoofers. En Zamora tenemos lugares únicos como la Iglesia de la Iniesta o interiores románicos que enamoran a la vista en la capital. También la Iglesia de la Asunción en Fermosello, las Tablas de Fernando Gallego en Arcenillas y, como no, los relieves de los capiteles de San Pedro de la Nave. Todos estos lugares mágicos y muchos más han sido abiertos al público por el Patronato de Turismo de la Diputación de Zamora. Si quieres conocerlos en profundidad, puedes ver los vídeos completos en la página web del Patronato de Turismo. Y no lo dudes ni un segundo, yo voy a Zamora. Experiencia Rapidez Confianza Rentabilidad Calidad Somos InnovaChef. Fabricantes y distribuidores de productos de calidad para restauración. Gastronomía selecta y cocina de ensamblaje. InnovaChef.com Esta es Martina, la responsable de nuestra leche de cercanía, ya que vive a menos de 50 kilómetros de nuestra empresa. Reducimos distancias para una leche de mejor calidad. Así, ayudamos a las zonas rurales y a la economía local, causando un menor impacto en el medio ambiente. Por eso la queremos tanto, porque su felicidad es el resultado de la mejor leche sostenible de Castilla y León. Leche a tesoros de muchas épocas diferentes que han sido abiertos al público gracias al Patronato de Turismo de la Diputación de Zamora. En el vídeo que podréis encontrar en la web recorreremos las localidades de Camarzana de Tera y su Villa Orfeus, Santa Marta de Tera y su famosa iglesia Ibenavente, con la iglesia de San Juan del Mercado, la de Santa María del Azogue y su increíble Torre del Caracol. Todos estos enclaves tan impresionantes y muchos más pertenecen a nuestra provincia, Zamora. Así que no lo dudéis ni un segundo, yo lo tengo claro, yo voy a Zamora. Zamora es conocida por su Semana Santa y su Románico, pero esta ciudad tiene mucho más que ofrecer. Yo soy María Jesús Tomei y vais a conocer conmigo otra cara de Zamora. Pasen y vean, es la hora de Zamora. Zamora cuenta con un patrimonio modernista indispensable, tanto que está incluida en la ruta europea del modernismo. Y qué decir, tiene su arquitectura contemporánea, poco conocida, pero no por ello menos importante. Una buena muestra de arte contemporáneo se encuentra aquí, en la Casa de los Gigantones, donde está el museo dedicado a Baltasar Lobo, escultor de la Escuela de París. Fue uno de los mejores escultores del siglo XX y sus obras salpican los jardines de la muralla. Y si os gusta el arte urbano, podéis hacer una ruta de grafitis muy apansajable. El mercado de abastos está ubicado en un edificio modernista de principios del siglo XX. Aquí encontraremos dos productos que luego saborearemos en los establecimientos de la ciudad. Aparte de restaurantes de comida tradicional y bares de pinchos, en Zamora hay gastrobares, donde la alta cocina se transforma en tapas de autor. Y qué mejor manera de bajar la comida que dar un paseo por el casco histórico de Zamora. Y los tapices del Museo de la Catedral son maravillosos. Otros museos fuera de ruta son el etnográfico y el provincial, donde se encuentra otra joya zamorana, el tesoro de orferrería Cientíbero. Zamora vive de cara a su río El Duero, por donde es muy agradable dar un paseo en barca y conocer sus acapeñas. Estos ingenios hidráulicos tenían la misma función que los molinos, triturar el grano. Fuera de las murallas hay otras iglesias románicas poco conocidas, pero muy interesantes, como San Claudio de los Olivares y Santiago de los Caballeros. Y un lugar secreto es la terraza del superador de turismo, el sitio al que van muchos zamoranos a tomar un café o un refresco cuando cae la tarde. Y aquí sí hay playa, la de los Pelambres, el Benidorm de Zamora. A pocos minutos del centro se encuentra el Bosque de Valorio, un espacio perfecto para disfrutar de la naturaleza. En Zamora hay alojamientos de todo tipo, incluso un parking para autocaravanas. Y desde el Mirador del Troncoso y con estas vistas al Duero, nos despedimos. ¡Hasta otra! El precio de tu seguro de comercio. El precio de tu seguro de comercio con Caja Rural. Tráetelo, lo mejoraremos seguro. Tú eres único y tu negocio también. Por eso necesitas el mejor seguro. Y en Caja Rural, además de una atención personalizada y es... ¡Que Good Power dé suerte! Bueno, ya tenemos el primer tongo de la tarde. ¡El primer tongo de la tarde! Enhorabuena, David. 573. Gracias, gracias. No sé qué me ha tocado, el queso. Número 167. Esos están muy lejos. ¡Uf! Al límite estoy, ¿eh? Bueno, ya tengo un regalito. Mira qué suerte la tuya. Me va a tocar la mierda. Número 300. Nada. Si es que no sé para qué compro. No sé, creo que me ha tocado el queso, Sergi, ¿eh? ¡Oh! A ver, la botellita de vino. Venga, a ver si me toca el vino. Y hacemos aquí la merienda ya. ¡Uf! Para el límite también, ¿eh? ¡Tenemos 499! Esas son lo que yo quiero. La bufandita del frío. La bufandita para llevarme a vigo. 508. Nada. La segunda bufanda. Vaya tono. Bueno. Vaya tono. Están puestos en la pantalla. Pues en cinco minutos volvemos, ¿no? Ahora pondremos... No sé si tenemos publi. A ver qué nos dicen. ¿Qué nos dicen desde producción? Están poniendo los números que han salido en las rifas. Oye, mira a ver cuál es el mío. ¡Uy! El quesito zamorano ya lo tengo y me lo voy a llevar. No he traído bolsa. Está aquí. ¿Has visto? Huele a queso. Lo tenemos aquí detrás, Sergi. Ahora entiendo por qué tenías esa mochila. Ahora lo entiendo todo perfectamente. Amigo, sí señor. Bueno, también esto es lo de siempre. Bueno, hombre, Sergi. Al que juega le toca. Cuando nos digas a public... ¿Tenemos publicidad, Robert? Sí. Venga, pues nos vamos a publicidad y en cuatro minutitos volvemos con la segunda parte. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. En Zamora tenemos lugares únicos como la Iglesia de la Iniesta o interiores románicos que enamoran a la vista en la capital. También la Iglesia de la Asunción en Fermosello, las Tablas de Fernando Gallego en Arcenillas y, cómo no, los relieves de los capiteles de San Pedro de la Nave. Todos estos lugares mágicos y muchos más han sido abiertos al público por el Patronato de Turismo de la Diputación de Zamora. Si quieres conocerlos en profundidad, puedes ver los vídeos completos en la página web del Patronato de Turismo. Y no lo dudes ni un segundo. Yo voy a Zamora. Experiencia Esta es Martina, la responsable de nuestra leche de cercanía. Ya que vive a menos de 50 kilómetros de nuestra empresa, reducimos distancias para una leche de mejor calidad. Así, ayudamos a las zonas rurales y a la economía local, causando un menor impacto en el medio ambiente. Por eso la queremos tanto, porque su felicidad es el resultado de la mejor leche sostenible de Castilla y León. Leche Gaza. Más cerca que nunca. La comarca de Benavente y sus valles alberga tesoros de muchas épocas diferentes que han sido abiertos al público, gracias al Patronato de Turismo de la Diputación de Zamora. En el vídeo que podréis encontrar en la web recorreremos las localidades de Camarzana de Tera y su Villa Orfeus, Santa Marta de Tera y su famosa iglesia y Benavente, con la iglesia de San Juan del Mercado, la de Santa María de la Zogue y su increíble Torre del Caracol. Todos estos enclaves tan impresionantes y muchos más pertenecen a nuestra provincia, Zamora. Así que no lo dudéis ni un segundo. Yo lo tengo claro. Yo voy a Zamora. Zamora es conocida por su Semana Santa y su Románico, pero esta ciudad tiene mucho más que ofrecer. Yo soy María Jesús Tomei y vais a conocer conmigo otra cara de Zamora. Pasen y vean. Es la hora de Zamora. Zamora cuenta con un patrimonio modernista indispensable, tanto que está incluida en la ruta europea del modernismo. Y qué decir tiene su arquitectura contemporánea, poco conocida, pero no por ello menos importante. Una buena muestra de arte contemporáneo se encuentra aquí, en la Casa de los Gigantones, donde está el museo dedicado a Baltasar Lobo, escultor de la Escuela de París. Fue uno de los mejores escultores del siglo XX y sus obras salpican los jardines de la muralla. Y si os gusta el arte urbano podéis hacer una ruta de grafitis muy apansajada. El mercado de Abastos está ubicado en un edificio modernista de principios del siglo XX. Aquí encontraremos dos productos que luego saborearemos en los establecimientos de la ciudad. Aparte de restaurantes de comida tradicional y bares de pinchos, en Zamora hay gastrobares, donde la alta cocina se transforma en tapas de autor. Y qué mejor manera de bajar la comida que dar un paseo por el casco histórico de Zamora. Y los tapices del Museo de la Catedral son maravillosos. Otros museos fuera de ruta son el etnográfico y el provincial, donde se encuentra otra joya zamorana, el tesoro de orzorería Cielcíbero. Zamora vive de cara a su río el... Bueno, pues aquí seguimos en el Ángel Nieto después de este espectáculo de baile, el espectáculo de los chavales de la cantera, el espectáculo de la rifa también, ¿eh? Algunos han tenido más suerte que otros, bueno, la vida. Yo he pescado el queso esta vez, sí señor. Así que vamos a empezar con esta... Vamos a ver unos datos, ¿no? Sí, vamos a ver los datos, ¿no? Lo que sorprende es la diferencia, aparte en el rebote, que es más grande esa diferencia para Ponferrada, que es un 21-11. Pero lo que más nos sorprende es el 4 de 7 en triples de Zamora en Amora y el 7 de 23 de Ponferrada. 23 triples en una parte, ¿eh? ¿Cómo va el tema de rebotes? De rebotes lo he dicho antes, ha sido 11 rebotes Zamora en Amora, 21 Ponferrada, ¿eh? ¿Y de esos 21? De esos 21, ofensivos, 9. 0 Zamora, 9 Ponferrada. Y así como datos, a destacar por Zamora en Amora, a Jeb's MVP Solarin, que lleva 22 de valoración. Espectacular. Con un inmaculado 5 de 5 en tiros de 2. Y por parte de Ponferrada, Jorge Martínez, que lleva 11 de valoración. Bueno, pues ya estamos. 42-39. De momento casi un minuto jugado y no se mueve el marcador. Jeb tirando de 2 y mira. Si antes lo decimos, ¿no? Cuarta de Tamba. Hoy va. He gafado a Jeb, fallando. Y cuarta personal muy importante. Importantísima, ¿eh? De Ismael Tamba. Y saldrá Fritz. Bueno, Quinteto en pista de Clínica Ponferrada. Mulero, Martínez, Manchón, Boulou y Frabert. Jacob Raun, Mar García, Fritz. Que acaba de ingresar en el terreno de juego. Solarin y Kalinichenko. Vamos allá. Ahí va Manchón, rizando. Que no lo encuentra. No lo tiene claro. Martínez, votando. Mulero en la esquina. Pinta el triple. Se va para adentro. Buena defensa de ayudas de Raun y de Jeb Solarin. Al final, Mulero la suelta. Canastón. De Guillermo Mulero. Sí, señor. Gran canasta. De Clínica Ponferrada. Que se pone a un puntito. 8.50. Para el final del tercer cuarto. Jacob Raun. Mar García. Mar García otra vez para Jacob Raun. De momento todo exterior. El movimiento de bola del C.B. Zamora enamora. Buscan a Jeb. Buena defensa. De Boulou. La controla con la cabeza, Jorge Martínez. Sí, señor. Un crack. Muy buena defensa ahora de Ponferrada. Para ver. Ahí está. Porque ha levantado la mano. Sí, yo creo que si no empieza a levantar la mano, tengo mis dudas de que la pitada. Hay que ser bueno. En esta vida hay que ser bueno. Segunda falta en minuto y medio del C.B. Zamora enamora. Falta de Mar García. Bueno. Ahí está, Jorge Martínez. Martínez. Seguimos en zona. Para Manchón. Manchón. Eso es. Ahí está Fravel. En el portealto. Buena defensa. De Mar García. Sí, señor. Intentaba un pase por debajo de las piernas. Al final le cae el balón a Mulero. ¿Canasta o falta? Canasta. Ha pitado canasta. Está dando la canasta. Claro. Han tocado los dos. ¿Por qué ha tocado el tablero? Claro. Han tocado los dos el tablero. Pues canasta. Y falta. Y falta para Guillermo Mulero. Con lo que el marcador se pone 42-43 y tiro libre para Guillermo Mulero. Bueno, pues todo lo que en el primer cuarto dijimos que no. ¿Y la falta de quién? Y la falta ha sido de Fritz. Así que 42-43. 4-0 de parcial. Falla Mulero. Este tiro libre. A punto, ¿eh? De ese rebote. Vamos a ver si controlamos el rebote defensivo. Mar García. Jacob Rao. Mar García. A punto de recibir el 2 contra 1. Mar García esperando a Kalinichenko. No sale. Sale Rao. Otra vez para Mar García. Se va para adentro. Kalinichenko de 3. Triple. Y tiro adicional de Ikas Kalinichenko. Canastón. El 3 más 1. La tercera. Que hace que no se veía esto mucho tiempo. Y tercera de otro jugador importante. Este caso para Ponferrada. Cuarta, ¿no? Cuarta, cuarta, cuarta. Es la tercera acción que vemos igual, ¿eh? Sí. Lo que pasa es que ha conseguido el 3 más 1. Tiro libre. Kalinichenko. 45-43. Dentro. 46-43. 7-55. Solarin 14 puntos. Kalinichenko. 16. 10. Seguramente 17. Que no le habrán subido el tiro libre. De momento pone 16. Ahí está jugando ya. Jorge Martínez. Está en individual. El C.B. Zamora enamora. Van a buscar a Mulero. Sale Mulero. Se va a Mulero. Vuelve a salir Daniel Manchón. Manchón busca a Bulo. No lo encuentra. La pierde Manchón. Mar García. Se va a anotar como una flecha. Al aro de Ponferrada. De Clínica Ponferrada. 48-43. Muy bien castigada esa pérdida. Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. Sigue. Está en defensa Kalinichenko. Buena ayuda de Jeff en la zona. Pero está solo en la esquina Manchón que falla a balón. Manchón que es otro de los que en verano le gusta mucho jugar al 3x3. Sí, señor. El juego de moda. Otro triple de Erika Skalinichenko. Yo no sé por qué lleva el 44. Tenía que llevar el 33. Porque suma de 3 en 3. Vaya crack. Sí, señor. Tiempo muerto de David Barrio, ¿no? 19 puntos para Kalinichenko que acaba de meter 7 puntos seguidos. 3 minutos, 9 puntos, ¿no? Sí. Parcial de 9-4 en este tercer cuarto. El parcial del segundo fue 12-21. La defensa de Clínica Ponferrada nos ha machacado este segundo cuarto. Pero ahora ha salido el CB Zamora en Amora. Pues atrás. Parece que un poquito serio, ¿no? Más serio, con esa zona con muy buenas ayudas. Y también el desacierto de Ponferrada que sigue tirando de 3. Y llevará ahora mismo unos 25-26 triples lanzados. Lo que llevamos de partido. Y es más de 1 por minuto. 7 anotados, ¿no? Es que tú fíjate que en el momento que pueda subir un poquito este porcentaje. Y están a 8. Bueno, 3 faltas. CB Zamora en Amora de equipo. Uno por parte de Clínica Ponferrada. En cuanto a faltas por CB Zamora en Amora, destaca Tamba con 4. Luego está Pierre Goubol y Xené con 3. Luego tenemos a Caletichenko con 2 y el resto ya tiene una. Hay algunos que no tienen ni falta. Y en Ponferrada... Ponferrada está Caligra otra vez. Mulero tiene 2. Y Power 2. Están en cuarto. Y Martínez, sí, sí. Totalmente. Jugando ya Clínica Ponferrada. Jorge Martínez buscando a Mulero. Mulero para Jorge Martínez. Martínez recibiendo el bloqueo de Buló en el puesto alto. A esta Good Power de 3. Y otro triple más de Ponferrada. Otro triple de Clínica Ponferrada al hierro. Mar García votando ya. Van a buscar a Fritz abajo. ¡Qué buena defensa! Falta de Jorge Martínez y falta de Mar García de la frustración. Que me la ha quitado. 6'36 para el final del tercer cuarto. Raúl, bonus. Te ves a Mora en Amora. ¡Ojo, eh! ¡Ojo! Y cargadas de asfaltas para la poca rotación que tenemos. Sí, sí. Bueno, vamos a ver cómo solucionamos este contratiempo. Mulero, Mulero para Martínez. Juega Martínez. Martínez va a buscar uno contra una Mar García. Ahí está Jorge Martínez. Qué bien cerrado, Jeff. Mulero que se va para adentro. Se cierra todo el conjunto zamorano. Pero esa es canasta. Buena canasta. Mulero, cuanto más difícil es la canasta, más porcentaje tiene. Más porcentaje tiene, sí, señor. Mar García para Jacob Raúl. Ahí va el Codito. 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 Sí, estaba muy cerca Mulero también, ¿eh? Está muy bien sacada por parte de Mulero. Sí, sí. La falta que hay de 35 en cada partido. El otro día, en una liga provincial, eso mismo pasó. Y llegó un árbitro y paró el partido y dijo, no la pito porque no es intencionada. Pero vamos a ver. Es que si fuera intencionada sería falta. Te hubiera roto la cabeza. Y sería falta intencionada, sería antideportiva. Claro. Pues sí, el árbitro dijo eso. Bueno, pues nada. Pues saludos a ese árbitro desde aquí, desde Ángel Nieto. Claro que sí. Saludos para todos. Tenemos buena defensa ahora. El CB Zamora enamora. Seis segundos, cinco segundos. Se va a jugar Mulero, 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 Mulero. Otra mandarina para la frutería del Ángel Nieto. Ahí está jugando ya Jacob Brown, Jacob Brown para Fritz. Va a buscar a Jeff, va a recibir el dos. Muy forzado ese pase, muy malo. Muy forzado y televisado, ¿no? Además, Jeff tiene muchas cualidades, pero no puede con tres tíos. Ahí está Martínez, 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 Martínez. Golpeando desde el 6'75". El número 30. Está abriendo sangre Martínez otra vez. Sí, sí, otra vez. Se ponen a 5'51'46 para CB Zamora enamora. Aumentando esa defensa, ese nivel defensivo, esas líneas de pases. Clínica Ponferrada. Mar García para adentro. Se va como una flecha. Erikas Kalinichenko de 3. Erikas Kalinichenko de 3. Vaya espectáculo de jugador hoy, ¿eh? ¿Cuántas lleva? Pues con esta la cuarta. No sé si levantas la mano, Pablo Arsero, y indicas que son cuatro. Son cuatro. Vale, vale. No sabía si levantabas la mano. Eso sí, es un jugador de esquina. Todas son en esquina. No llega nadie a defenderle y al final se... Totalmente. Ahora me explico. Hoy sí me explico que a lo mejor voy a cambiar lo que he dicho antes. Que tenga el 44 porque ahora mismo vale 4-4. Sí. Cierto es que he podido observar a David Barrio, el cabreo con sus jugadores. En plan de... Pero que vamos a ver, que no le hagáis la falta ya, que lleva cuatro. Sí, sí. Totalmente. Es que es la cuarta que le hacen, tirando de tres. Bueno, vamos a ver. Fallo el tiro libre. Kalinichenko ahora. Clínica Ponferrada. Good power. Good power. Vaya mecánica. O sea, no la enseñan, ¿eh? No. Esta no. Ahí está Martínez. Otra B balón. Clínica Ponferrada. Otra oportunidad, ¿eh? Otro rebote ofensivo. Ya incontable. Martínez que salta corto. Otro rebote más. Otro rebote ofensivo para Clínica Ponferrada. Otro rebote. Otro triple al hierro. Falta. Y falta Martínez. Bueno, pues balance de un ataque. Tres triples. Dos rebotes ofensivos. La vida sigue igual. Tres triples al hierro. Al hierro, hierro. Fallado, fallado. Bueno, pues pondrá el balón en juego. Mar García. 54-48. Algo más de cuatro minutos para el final del tercer cuarto. Jacob Rao ya está jugando defendido. Pegajoso Córdoba. Kalinichenko. Ahí está Mulero intentando hacer el trabajo sucio de defender a este jugador. Ahí está jugando Fritz, 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 Fritz. Vaya pase. Vaya pase. Esa venía para nosotros. Vaya pase. Vaya venganza. Ese pase no se le da a un compañero, ¿no? Bueno, vamos a ver. Fritz al banco. Se va a meditar sobre el pase. Sí, señor. Ahí un poquito de mindfulness. Del banquillo. Vamos, está listo. Ya está jugando Martínez. Defendido por Mar García Martínez para Mulero. Mulero que se va para adentro, muy vertical. Mulero cada vez que sale de bloqueo siempre busca la penetración. Y sabe que hay que atacarlo porque son tiros. Cada falta es tiro que es de lo que está sumando Ponferrada. Desde minutos seis y medio. Porque viendo estadística, creo que estamos a los veintinueve triples ya lanzados por Ponferrada. Nueve puntos nos lleva Ponferrada en este cuarto. Y doce nueve es el balance de puntos. Vamos a ver. Mulero. Estoy viendo, David, la estadística de rebotes. Rebotes ofensivos de Zamora-Namora, uno. Rebotes ofensivos de Clínica Ponferrada, catorce. Madre mía. O sea, con esos rebotes ofensivos... Están igualados en faltas, catorce. Bueno, pues ahí está jugando ya. Alejandro Zuprichen para Kalinichenko. Madre partidazo está haciendo Erikas Kalinichenko. Jeff se la va a jugar uno contra uno. Tres segundos. Buena finta, buen tiro. Al final, pues un meloncito. Otro más. Otro más para el cajón del Ángel Nieto. Ahí está jugando. Buf, vaya pase. De Córdoba. Martínez, Martínez. Me rotando para Córdoba. Llevan a la esquina para Mulero. Otra vez siendo vertical Mulero. Ataque. Faltan ataque. Tercera personal en ataque que saca Jeff Solarin. Y esta yo creo que ha sido clara. Sí, sí. Me estaba fijando que le estaba echando. Bueno, no es... Bueno, sí, me atrevería a decir que una bronca. Saulo. Alejandro Zuprichen. De esas que dices, madre mía, pero... Pero si no tenía ni idea de que lo estaba haciendo mal. De esas que te echan cuando vuelves a casa, ¿eh? Sí, señor. Que no quieres entrar, ¿no? Porque sabes lo que te va a tocar. Sabes lo que toca. Sí, señor. Bueno, pues pondrá ya el balón en el juego. Xene. Y el Xene Wally. Jacob Brown. Subiendo la pelota ahora. Haciendo las veces de base. Kalinichenko. Tiene otra vez Jeff Solarin. Alejandro Zuprichen. Sale Kalinichenko. Solarin. Muy bien, Solarin. Superior. Muy bien jugado ahora por parte del Cielo de Zamora Namora. Ahí Jeff es imparable. Sí. Aunque no tenga tanta altura. Muy bien le han llevado la jugada al balón hasta él, ¿eh? Sí. Sí, señor. Buen pase ahora y falta. ¿Por qué, dirán? Porque por detrás se le ha bajado la manita y ha arrastrado. Para mí es falta clara, ¿eh? Porque arrastra por detrás. No ha habido ninguna duda desde aquí. Desde aquí lo hemos visto muy bien. Bueno, pues entrará Mar García por Jacob Brown, que nos falta un poquito de... Y cuarta de Xene también. Cuarta falta personal. Los dos pincos del equipo con... Bueno, pues vamos a ver... Vamos a ver cómo solucionamos esto. De momento... Y hay un barrio que le da un pequeño descanso a Jorge Martínez ahora en este dos minutos. Dos minutos y medio, sí. Porque se prevé que va a ser un final... Ajustado. Eso es. Tiros libres. Barros. De barros. Dos veces al hierro. Y fuera. 56-49. Ambos equipos en bonus ya. Segundo tiro libre. Chof. Pondrá en balón ya en pista. Mar García. Ahí está jugando. Votando. El base del TV Zamora enamora. Defendido por Merlo que ha salido a pista también. Jeff. Ahora Kalinichenko. Busca, busca. Encuentra. Alejandro Zubrigen. Otra vez Jeff Solarin abajo. Se la va a jugar. Ahora con menos suerte que el anterior que se fue al hierro. Reclama la falta Jeff. De que empuje un poquito. Córdoba jugando. Córdoba para De Barros. De Barros jugando el uno contra uno ante Jeff. Good power. Vaya pase. Madre mía. Voy yo. Jalé. Bueno, ahora en el ataque de Ponferrada. Poco orden. Ahí está jugando. Manchón, 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 manchón. Para De Barros. Y intento palmear ahí, pero al final se la lleva a punto de hacer pasos. Muy clara. Muy, muy clara. No, yo no la protestaría. Es que a lo mejor... La pido porque es la cuarta. A lo mejor si no son... Si no faltan ataques son pasos. Vamos a verlo en línea interna. No, esta no es. Va un poquito más retrasado. Bueno. Pues faltan ataques. Será balón para Knier Capón Ferrada. Hay cambio porque también es la cuarta de Mar García. Que es otro de los jugadores importantes. Problemas, eh. Problemas para el conjunto de Saulo. Vamos, 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 vamos. Ahí está Antonio Rapado dejándose la voz en cada partido. El speaker. Ya está jugando. Daniel Manchón marcando jugada. Defendido por Erika Skalinichenko. Sale en Córdoba y sale Merlo a recibir. No encuentran balón. Buena defensa de Erika. Ahora. Ahí está Córdoba. Se va para adentro. Defensa de Zubrygen. Pasos. Y le pita pasos. Como bien nos ha dicho aquí Raúl. Viendo la falta que ya no hay duda. Cuenta de falta en ataque. Falta en ataque. Está clavado. Clavado en el suelo. Falta en ataque. Bueno, pues uno treinta. Vamos a ver. Jacob Raúl. Ahora mismo el TV Zamora enamora lo que es sin un base puro, ¿no? Otra falta. Falta del número siete. Son dos tiros para el argentino zurdito. Sí, señor. Alejandro Zubrygen. Tendrá dos tiros para poner ocho arriba al TV Zamora enamora. Muy trabado también este tercer cuarto. El barro. Nos gusta el barro. Sí, señor. El otro día cuando bajó Mar García, una de las cosas que yo estuve hablando con él era que este equipo del TV Zamora enamora me decía que cuando hay que bajarse al barro que se bajan todos. Que les gusta además, ¿no? O sea, que no tienen problemas. De ensuciarnos, nos ensuciamos todos. Eso es. Eso es. Eso es lo importante. Y se nota, ¿eh? Luego en el campo cuando están jugando se nota. Eso es lo importante. Sí, señor. 58-50. 1-15 para el final del tercer cuarto. De este reñido tercer cuarto. Ahí está Córdoba. Votando para Manchón. Manchón para Córdoba. Se va para adentro Córdoba. Esquina. Good power. Tercer triple que intenta. Tercero que va al hierro. Otro rebote ofensivo. Nos están haciendo muchísimo daño en esas segundas oportunidades. Merlo, Merlo. Merlo, Merlo. Buscando, buscando. No encuentra a nadie. A la izquierda. 6 segundos. Otro triple. Otro hierro y otro rebote. Y ahora otra vez al hierro. Pero como no ha sido triple, pues hemos cogido rebote defensivo. Otro perdido. Pérdida del Tevez Zamora en Amora. Madre mía. Vaya partido. Estamos viendo en estos últimos minutos muy trabado. Muchos errores. Córdoba jugando. Cambiando Kalinicheko con Jeff. Ahí está Merlo. Merlo busca abajo para Good Power. Defendido por Jeff. Ahí está Jekov Ronald. Tento al dos contra uno. La descarga para Córdoba. Cinco segundos. Cuatro. Tira desequilibrado. Triple que no toca ni el aro. Buff. A punto de perder. Zupri Jen. A punto de perder. Se tira al suelo. Ahí está el barro. Jugamos al Twister. Falta. Ahí está. Sí, señor. El Twister. Una mano al rojo, que es el balón. Y la otra al amarillo, que es el suelo. Ahí está. Sí, señor. Nos faltaba el negro, que es el Innova Chef. Bueno, pues dos tiros para el Tevez Zamora. Es lo que mejor hemos sacado en esta jugada. Los dos tiros, ¿eh? Falta de Daniel Manchón. Sí, sí. Esto ahí. Jugo. Y con los bichos, ¿eh? A Río Revuelto, ganancia de pescadores. Vale, pues hemos sacado dos tiritos. Pues sí. La verdad que sí. Y créeme, David, que tú lo sabrás también, que ahora puntito a puntito es súper importante, ¿eh? Sí, sí. Todo suma. Cualquier cosa suma. Zupri Jen. La zurda del Tevez Zamora en la hora de hoy. Al hierro. Aplauden, Ángel Nieto. Anima a su jugador número 10. Ahí. Alejandro Zupri Jen. Vamos, chaval. Que esta la mete, Sergi. ¿La mete o no? Por supuesto. Es que está... Está on fire hoy, ¿eh? Está Sergi Damus. Nostra, Sergi. Espectacular. Cambios en pista. Entrar Jansen. Estos últimos 15 segundos está defensa. Fritz. Ahí está. Pide defensa, ¿eh? Eso es. Pide defensa. Muy bien. 69, 50. 9 segundos. 8, 7, 6. Se va a jugar el 2x2. Merlo. Vamos a ver. Se va a tirar de 3. Cómo no. Y cómo no rebote ofensivo de Clínica. Ponferrada. Ese tiro no vale. Ese tiro no vale. Pero es el mismo guión, ¿eh? Triple rebote ofensivo. Y otra oportunidad. Bueno, 59, 50. Espadas en todo lo alto para mí. Para este último cuarto. Y vamos a ver cómo se desarrolla este final de partido. Nos vemos en dos minutos para ver cómo acaba el encuentro hasta ahora. Somos gente que vive y que anhela soñar con toda la gente que queremos estar. Que busca un futuro, gente de verdad, al lado de la gente que queremos estar. Construyendo un mañana que prosperirá. Parte de esta tierra, este es nuestro lugar. Al lado de la gente, siempre Caja Rural. Al lado de la gente de Zamora. Siempre contigo, Caja Rural. Gracias. 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 ¡Brillen de tres al hierro! ¡Hombre, rebote ofensivo! No ha habido rebote. Ha sido falta. Ha habido falta. Quinta. Técnica. Le avisó anteriormente. Pues si mis conocimientos no me fallan, David, creo que es quinta y técnica al banquillo. Porque ha sido falta suya en ataque y al ser jugador expulsado, técnica al banquillo. Sí, sí, al coach. Bueno, pues ojo que sale Tamba y que tiene cuatro, ¿eh? Y no creo que esto estuviera en los planes de Saulo del último cuarto. Lo peor de todo es que lleva diez minutos sentadito y se habrá podido quedar un poco fresco. Sí, pero no creo que estuviera en los planes de Saulo sacarlo ahora, ¿eh? Yo creo que tampoco. Vamos a ver, aprovecha la técnica, Manchón. Bueno, pues salgará Clínica Ponferrada. ¿Cómo empieza este último cuarto, eh? Imperioso ahí con la marcha imperial para Clínica Ponferrada. Madre mía. 59-51. 9-30 para el desenlace aquí en el Ángel Nieto. Espadas en todo lo alto. Jorge Martínez de Barros. Mano a mano para Manchón. Recibe el bloqueo de Bulo. Se va para adentro Manchón. Mano derecha. Ahí tenías que estar de Barros en la esquina. Pues piso línea. Y has pisado la línea blanca que es el límite del campo. O sea, que es balón para el Cebe Zamora en Amora. 9-19. Bueno. Con la presión ahora en el saque. Sí, sí. Es que ojo Córdoba, Manchón y Martínez. Defendiendo el perímetro por parte de Clínica Ponferrada. Son de esos pesados que no los quieres ni ver. Sí. Mucha pierna. Sí. Ahí está. Zubrygen la pierde. Alejandro Zubrygen. Intentaba reclamar tamba ahí que le había rozado un poco, pero ha visto la cara del árbitro y ha dicho no. Mejor no que acaba de pitar una técnica. Bueno, pues ya está jugando. Martínez votando. Mano derecha ante Yeko Brown. Perdón, Córdoba. Para Martínez. Está refiriendo a... Mano en la cara. Le ha dado en toda la jeta. Alejandro Zubrygen. En la nariz, ¿no? En la nariz. Sí, señor. Ahí le ha dicho a ver qué tal olía a goma el balón. Esa sí que ha sido sin querer. Por eso no se pita. Bueno, pues pondrá el balón en juego Martínez ya. Buscando, buscando Martínez. ¡Uf! Está volando Fritz. A ver qué tal estaba el oxígeno del Ángel Nieto por ahí arriba. Otra vez volando Fritz. Ahí sale Alejandro Zubrygen. Se para. Busca Yeko Brown. Debe Zamora enamora que sigue sin un base puro. Falta de cuatro faltas. Tiene Mar García y tiene que esperar un poquito en el banco. Tiene cabeza para jugarla. Yeko Brown. Marca cabeza. Sube Fritz. Bloqueo directo. Ahí está Yeko Brown. Se va para adentro. Muy bien, Yeko. Muy bien. Dos tiros. Dos tiros para Yeko Brown. Falta de mochón. Importante, ¿no? Sumar. Punto a punto está claro. Sí, sí. Va a ser detalles. Y los tiros libres siempre son detalles. Y hay que... Incluso las faltas, ¿no? Aunque te piden falta otros catorce segundos, pero ya una falta más que ellos tienen. Tiros libres. Yeko Brown. Vamos a ver. El primero. Sergi. Dentro también. Dos de dos. Dos de dos, eh. Se ha mojado ahora, eh. Se ha mojado ahora, eh. Se ha mojado ahora, eh. De la juega. Ahí está... Yeko Brown. Este tío no falla, eh. Espectacular, Sergi. No falla. Oye, Sergi. Compro lotería... Más lotería del club porque va a tocar o algo. Dime... Dime el número que va a salir. Sí, sí, dice. ¿En qué acaba este año el gordo? El cinco. Ya lo habían oído. Comprar décimos del cinco. Bueno, pues ahí está nuestro pitonizo Sergi. Es que este está embrujado, ¿no? Con todo esto de Halloween. Sí, señor. Visionario. Bueno, pues ahí está. Pues diez arriba. Zamora enamora. Eso es. Ocho, diecinueve para el final. Mulero, 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 Mulero. Recibiendo el bloqueo del bulo. Mulero que se quiere ir para adentro. Se va para adentro. Mulero busca un compañero. Praver. De tres. Praver. Otro a hierro. Y ahora hemos cogido rebote defensivo. Y a correr. Muy bien. Tres contra dos. Acábala. Alejandro Zubrigen con la derecha. Muy bien. Qué buena pantalla le ha hecho Jeff Solarin. Bacana está. Tenían que darle un puntito a Jeff. Un puntito a Jeff. Sí, sí. Espectacular. Ahí Jeff Solarin cómo lo ha dejado el pasillo. Alejandro Zubrigen jugando Córdoba. Ojo ahora. Vamos a ver si es el momento de defender, irnos un poquito. Otra vez Córdoba. Córdoba. Buena defensa de Zubrigen. Recupera, recupera. No. Piso la línea blanca. Siete segundos, eh. Buena defensa ahora del C. Vezamora enamora. Y arriesgando, eh. Muchos jugadores con cuatro como Tamba y apretando atrás. Sí, señor. Vamos a ver. A lo mejor ahora vemos un poco de pizarrita de barrio. Una que tengan marcada. ¿Cuál era? Siete, seis segundos. Man a mano Córdoba. Hombre, estaba claro. Estaba claro, ¿verdad? Estaba claro. Y que iba a ir al Hierro, pues casi también, porque menudo porcentaje llevan hoy los del Vierzo, los Bercianos. Ahí está jugando ya Jacob Brown, votando la pelota. Es como todo. El día que se vayan al 30% de porcentaje. No tiene nada que hacer. ¡Uy, que pase! ¡Pero qué bien, Raúl! ¡Sí, señor! ¡Muy bien! ¡Sí, señor! Y parece que Zamora se va en el marcador, eh. Bueno, vamos a ver. Sesenta y cinco, cincuenta y uno. Siete, diez para el final. Queda mucho. Hemos visto de todo en Ángel Nieto. No podemos abrir la boca porque luego de repente te ves dos abajo, ¿no? Ahí está jugando. Vaya pase. Mulero se la va a jugar de tres, punteado por Zamba. ¡Madre mía! Y rebote ofensivo. No, no, rebote ofensivo. Pasos dobles, algo ha habido ahí. Yo creo que son dobles. Previamente le indica... No sé qué ha pitado. Vamos a ver de... ¿Qué ha pasado? Falta abajo. Veinticinco, puede ser. No, cuarenta y cuatro. Falta abajo. Falta abajo de Kalinichenko. No sé porque ha hecho una cosa súper rara. Lo que yo no sé... Ha saltado, ha vuelto a saltar, ha caído... Lo que yo no sé es porque hay catorce segundos y yo juraría que no ha tocado el aro. No, es falta. Ha cogido el balón en alto. Antes, previamente. Bajó y luego se subió. Pero el árbitro ha dicho que era falta anteriormente a todo eso. Por eso... En el rebote. Bueno, Mar García en pista, eh. Ojo, eh. Cuatro faltas. Arriesgando, eh. Dos jugadores con cuatro. Vamos a ver. Mar García es muy intenso, eh. Es el momento, piececito. Sí, sí. Ahí está diciéndole Jeff, eh, eh, eh. Que tienes cuatro, amigo. No protestes. Que tienes cuatro. Cremallera. Uy, ha bajado solo Mulero, eh. Ha bajado solo Mulero al aro, eh. Se la come. Se la comió. Cinco segundos. Sí, señor. Para mí el error es de Jorge Martínez, que no se la da a Mulero porque ha bajado solo en ese... Siendo vertical al aro. Y tiempo muerto de David Barrio. Muy necesario porque... Catorce de arriba, siete minutos para el final, eh. Muy necesario sobre todo porque... Y muy nublado el equipo en el ataque. Lo único que estoy viendo ahora mismo en Clínica Ponferrada es el tiro de tres, ¿no? Tiro de tres y el rebote ofensivo. Es la solución, sí. Pero tampoco lo han aprovechado. Porque cuando tú ves una estadística de tanto rebote ofensivo, normalmente si lo aprovechas deberías de ir... O por lo menos más igualado... O arriba. Por eso hemos dicho que la estadística nunca es fiable. Desde luego que no, que no es fiable. No es nada fiable. Ya hemos dicho antes, yo y Raúl estaba de acuerdo también, que lo que más nos fiábamos y nos gustaba ver es la columnita del más menos. El más menos. Eso para mí es la estadística más importante que puede haber en un partido. Bueno, pues... Será balón para el... Sebe Zamora en Amora, ¿no? Después de esta pérdida por cinco segundos de saque. A ver como... Qué pizarras, qué juego de ajedrez. Yo creo que ahora mismo lo que va a plantear, por lo que veo en pista, es una defensa como la vimos en el segundo cuarto. Con Córdoba, Martínez y Mulero asfixiando a los exteriores desde Zamora en Amora. Y Fraveri de Barros abajo, incluso recibiendo ayudas o fintas del dos contra uno para parar el juego del conjunto Zamorano. Vamos a verlo. Ya está votando. Mar García, ahí tienes el dos contra uno. Zubrillen, se va... Otro dos contra uno. Manos, manos y más manos. Muchas manos, sí. Están sin faltas y tienen que aprovecharlas. Kalinichenko, Mar García marcando cabeza. Buena defensa. Ha pedido puño. Bloqueo directo de Tamba. Ahí se va Mar García para adentro. Tienes que tirar... Sí, señor. Muy bien jugado. No ha mirado el aro hasta que no se ha visto completamente solo, eh. Muy bien jugado. El dos para dos por Mar García. Sí, señor. Defensa nos toca ahora. Indica la grada. Ahí está Mulero. Kalinichenko. Tamba con cuidado, ¿no? De no hacer esa quinta. Y falta. Buena falta ahora de Martínez que para el contraataque, pero... La falta de Casimiro, eh. La del Madrid. La hago para cortar contraataque. Levanto la manita. Levanto la manita. Eso... Eso es que es todo interpretación en cuanto a las antideportivas. Sí, sí, sí. Porque al final, aunque tú vayas a balón, pero si lo que quieres es cortar la jugada... ¿Dónde está ese límite de...? Falta táctica. Sí, señor. Grandes jugadores lo han hecho, como Maquelene, por ejemplo. Jajaja. Jajaja. Bueno, pues ya está jugando Mar García. Mar García votando, mano izquierda, mano derecha, mano derecha. Pasa para Kalinichenko. Otra vez Mar García. Vuelve a recibir Kalinichenko de tres. Que falla ahora el triple. Está claro que si no le hacen falta no la mete. Lo tenía muy fácil ahora Kalinichenko. Ahí está Martínez para Mulero, Mulero, Mulero. Martínez otra vez por fuera jugando Clínica Ponferrada. Que bien remontó la línea de fondo Fraver. Y aprovechó sus muelles ahora. Eso es. Ahora sí que le valieron esos muelles. Subiendo líneas. Clínica Ponferrada en defensa. Bien saliendo de la presión el Tevez Amora enamora. Y sin protestar, ¿no? Pues están recibiendo muchas manos, mucho contacto. Ahí está Córdoba diciendo que no le ha dado. David Barrio le dice que sí, que es falta. Y que a seguir. Ya están tres faltas el equipo Clínica Ponferrada. Y el Tevez Amora enamora ahora mismo haciendo lo que tiene que hacer. No, saliendo de esa presión. Intentando buscar esa tranquilidad en ataque. Buscando una jugada que les permita anotar bien, fácil. Y buscando ese contacto, ¿no? También para sacar faltas que con una falta más ya se colocan en bonus y es diferente. Jeff Solarin se va para adentro ante Barros. Muy largo de Barros para Jeff. Se lo ha hecho un poquito largo ahí de Barros. Ahí está jugando Córdoba para de Barros. Muy forzado en los ataques ahora también de Ponferrada. Sí, señor. Están beneficiando a Zamora enamora. Sí, porque sigue corriendo el crono. 14 arriba. Tevez Zamora enamora. Jacob Brown. Ahí está esperando a que se muevan los compañeros. Tamba se va para arriba a bloquear. Pinta el bloqueo. Jacob Brown para Kalinichenko. Va a tirar. No. Jeff. De tres. Jeff. De tres. Agua. Agüita de Jeff Solarin. Ya están como flechas en los Bercianos. Clínica Ponferrada. Praverde. Tres. Tres. Hierro. Y rebote defensivo. No había ni rebote. Queda mucho tiempo, ¿no? Para jugar tan precipitado. Mucha prisa. Sí, sí. Sí, sí. Mucha prisa por parte de Clínica Ponferrada ahora en los ataques. Tamba. Vamos a ver. Ahí está jugando otra vez Tamba. Con el contacto. Se busca ahí el rebote ofensivo, pero rebotes para Mulero. Mulero que cruza la pista. Se la pasa por detrás de la espalda. Pinta el pase. Qué calidad. Y Mulero lo hemos dicho. Cuanto más complicada es, más porcentaje tiene. Qué calidad de Guillermo Mulero, que también tiene cuatro faltas, ¿eh? Ojo, ¿eh? Tiempo muerto pedido ahora por Saulo. Sí, tiempo muerto por parte de Saulo. Eh... Para que no vaya a más, ¿no? Que no, de momento el ataque no está siendo fluido por parte del CB Zamora en Amora. Está ahí demasiado barro también ahora. Sí. Pero beneficia a todo. De momento, sí. Ahora mismo sesenta y siete cincuenta y cinco. Doce arriba para el CB Zamora en Amora. Dos faltas de equipo para el conjunto local. Tres para el conjunto berciano. Clínica Ponferrada. Máximos anotadores tenemos... Kalinichenko con veintidós. Y Solarin con dieciocho por parte de Zamora en Amora. Y por parte de Clínica Ponferrada está muy igualado, ¿eh? Muy repartido, sí. Mulero, Martínez están con nueve. Y el siguiente es que tiene ocho. Que es... Bulow, Bulow. Sí. Luego tenemos siete. Tenemos también con seis a más jugadores. La verdad es que está bastante repartido. Ah, muy repartido. Es muy interesante, ¿eh? Está muy bien eso. Que esté tan repartido en ataque. Y volviendo un poquito a estadísticas, pues tenemos... Se está actualizando. Pero... Treinta y ocho triples lanzados por Ponferrada. Ocho metidos. Ocho de treinta y ocho. Lanzan mucho triples, ¿eh? Y Zamora en Amora, siete de trece, que me parece una... Un porcentaje espectacular. Sí, por encima del cincuenta por ciento. Ahí está la defensa. Daniel Manchón dice, pero qué pasa. Pero que eso nos falta. Se lo dice a Saulo. Saulo estaba... Se mete en bonus Clínica Ponferrada ya, ¿eh? Vamos a ver si sigue esa intensidad defensiva o baja, ¿eh? Vamos a ver ahora. Cuatro dieciséis y tiros libres. Buf. Buf, ¿eh? Ahora... Vamos a ver si lo aprovecha el Cebe Zamora en Amora. Ese bonus. Problemas para poner el balón en juego. Tu brillen. A punto de perder. Muy bien la salida de presión. Se cae. Ahí no ha habido nada. Eso no ha habido falta. Al suelo. Al barro. Al twister, como dice Raúl. Balón. Ha marcado pie, ¿eh? Sí. Bueno, pues... Cada uno ha marcado una cosa, los colegiados. Ahí está el otro Mopa, ¿no? Otro cadete. Carlos Arran. Sí, señor. Otro fenómeno. Vaya crack este. Ojo, ¿eh? Ojo con este. Sí, señor. La cantera. Qué importante es en cada club. Es importante siempre la cantera. Bueno, pues ya estamos. Cuatro, cinco. Sesenta y siete, cincuenta y cinco. Mar García. Buena defensa ahora de Clínica Ponferrada. Que sigue intenso. Jacob Brown. Siete segundos. Tamba en el bloqueo. Vaya pase. Vaya pase de Jacob Brown. Ni vaya canasta de Ismael. Y Tamba. Y Tamba. Que está... Se está defendiendo muy bien de cometer la quinta, ¿eh? Sí, sí. Desde el nueve treinta y tres de este cuarto, ahí sigue, ¿eh? Con cuatro. Pero... A ver si la va a hacer ahora. Vamos a callarnos. Sí, vamos a callarnos. Pero tampoco le han buscado, ¿eh? No le han buscado mucho. Buena defensa. Está defendiendo muy agresivo ahora Zamora Enamora. Y eso es súper importante. Cinco, cuatro, triple de Daniel. Manchón. De tres. Para colocar el sesenta y nueve cincuenta y ocho. A once. Clínica Ponferrada. Tres veinte para el final del partido. Jacob Brown marcando cuernos arriba. Ahí está Manchón aguantando esa defensa ahora. Ya no están tan agresivos. Ya no hacen el dos contra uno. Ahí está Tamba triangulando con Jeff Solari. Oh, qué pena para Jeff. Se ha botado en el pie, ¿no? Sí. En el bote de energía. En el cuarenta y cinco, ¿eh? En el cuarenta y seis. Y medio. Y medio. Tiene ese medio. Importante, ¿no? El medio ese. Yo tengo un cuarenta y dos y medio. Y el cuarenta y dos me aprieta mucho. Y el cuarenta y tres me queda muy grande, Raúl. Hay que ponerte calcetín gordo, ¿eh? Hasta el cuarenta y tres. Eso es. Calcetín de invierno. Ja, ja. Bueno, pues ya estamos en pista. Martínez marcando jugada para Clínica Ponferrada para intentar reducir esa ventaja de once puntos. Martínez, 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 buscando uno contra uno contra Jeff. Traver para Manchón, Manchón, Fraver otra vez ahora va a jugar de tres. A ver que no se lo pierde. Triplazo, eh. Pero ni se lo ha pensado. Dos triples consecutivos de Clínica Ponferrada que lo acerca a ocho puntos al conjunto Berciano. Subiendo líneas ahora Manchón con Jacob Raúl. Pero es que le pide un punto más de energía a sus compañeros. Sí, pero es que llevan ocho minutos presionando mucho, ¿eh? Ahí va. ¡Oh, qué bien! ¡Qué pena! ¡Qué pena! Ese pase y ojo que se puede poner un poquito más cerca Clínica Ponferrada. Porque llega Martínez, que es el que más sangre puede oler, ¿eh? De Barros, de Barros, de tres. Menos mal. Rebote para Jeff Solarin. Si entra eso, nos empieza la taquicardia. Se nos activa el cagómetro en el Ángel Nieto, ¿eh? Madre mía. A mí por lo menos, ¿eh? Falta. Manchón que se está desfogando en defensa. Sí, sí, está. Quinta falta a partir de... Ya sabemos que va a ser todo sumar y sumar. Importantísimo. Manchón está exprimiéndose, ¿eh? En defensa. Espectacular trabajo del número once de Clínica Ponferrada. Tiro libre. Jacob Brown. Sergi, ¿qué tenemos con el segundo? ¿Qué opinamos? Dentro. Bueno, vamos a ver. Estás dentro. Hoy no ha fallado, ¿eh? No ha fallado, ¿eh? Tiene un porcentaje del cien por cien. Sí, señor. Sigue teniendo. Gran estadística de Sergi Merino, nuestro cámara. No es Mr. Chip, pero ojo, ¿eh? Madre mía. Vaya crack. Martínez de Barros. Ojo que te pueden llevar ofertas, ¿eh? Mulero, Mulero, Mulero. Mano derecha, Mulero. Mulero buscando. Ahora Martínez. Martínez para Fraver que va a buscar abajo. No se sale de tres. Fraver al hierro. Y ahora estamos cerrando el rebote. Muy bien. Y ahora estamos contra el rebote, pero ahora mismo... La salida no la hemos controlado. La salida del balón no hemos... Hoy va Mulero. Estaba solo, ¿eh? ¡Manchón al hierro! Y otro rebote para Zubrygen. Controlando ahora diferencias. 71, 61, 1, 27 para el final, ¿eh? Vamos a ver si controlamos este final de partido. Kalinichenko. Mi cuarta falta. Es que estamos... Triplazo. Erika Kalinichenko. Triplazo. Espectacular. Espectacular. Las meten cuando le pegan, ¿eh? Antes ha tirado una solo y no la ha metido. Triplazo. Este número 44, si no le pegan en la mano no la mete, ¿eh? Espectacular. Bueno... Yo quiero empatizar con los jugadores de Conferrada en plan de... Pero que es que no hay ninguna duda que se han tirado contra él. Sí, sí. Pero si no llegas, déjalo tirar. Es que... Es que... Es que ahora mismo... Es que están... Le han vestido con la cabeza. Yo me conozco de un par de ellos que me dirían, tú déjalo tirar porque es que si le das, la mete. Claro. Déjalo tirar solo. Esa es la típica que dices, déjalo tirar que no mete una. Y te mete 40 puntos. Esa es la noche, sí. Ahí está. Tiro libre. Pero es que le ha dado con la cabeza en el pecho, ¿eh? O sea, que no hay duda. Para adentro. 75, 61, 1, 16. Vamos a ver. Pero no... Se debería de dar bien. Está cerrado, ¿no? Por lo menos quiero confiar en ello. Falta ahora. Diferencia de 14, 1 minuto 5. Y muy bien los jugadores de Zamora en Amora guardándose de la quinta falta, ¿eh? Tanto Omar García como Ismael Tamba. Y guardándose de la quinta falta, una buena defensa, porque para mí ha sido buena. Y solo tres defensas en este cuarto. Tres. O sea, tres, perdón. Sí, sí. Tres faltas. Tres faltas en equipo, pero la intensidad defensiva ha sido alta, ¿no? De todas maneras, para mí una de las claves ha sido un poco guardar falta a Saulo con esa zona, ¿no? También. Y control de rebote defensivo en este último cuarto. Pues mira, justo nos acaban de coger uno. Defensivo. Sí, desde luego que no tenemos que hablar. Nosotros ya... Triple de Córdoba. Vamos a ver, Mar García. Mar García. Y más que te verás, es importante. Sí, muy importante. Lo saben. Sí, sí, muy importante. Kalinichenko para Jeff. Muy bien. Canasta debajo del aro. Sí, señor. Vaya partida. Hasta el último tiempo muerto David Barrio. Con 15 abajo. A ver si jugamos algo para meter y que llueva un poquito menos en Ponferrada. Sí, porque luego cuando vayas a Ponferrada es importante el Basqueta, verás, porque... Bueno, al final... Es un campo difícil allí. Muy difícil, muy complicado. De todas maneras aquí... Sería Valentín. Creo que es. La Lef Plata cada vez que sale es complicado, eh. Sacar una victoria fuera de casa. Por eso es una liga tan bonita. Porque cualquiera puede ganar a cualquiera. Sí, señor. Sí, señor. Y aquí puedes ver un partido nuevo también. En una primera parte, en una segunda, en un último cuarto. Se te da la vuelta al partido como una tortilla francesa. Da igual de fácil. Lo mismo. Eh... Sí, sí. Bueno, eh... Destacadísimo. Solarin, 20 puntos. Kalinichenko, 26. No sé cómo era la valoración de esos dos jugadores, pero... No sabemos porque tenemos fallos técnicos. No, eh... En la estadística no nos carga y... No quiere funcionar. No, no la vamos a inventar. Bueno. Que podíamos, perfectamente. Sí, sí, desde luego. Pero... Pero no... No somos de esos. Claro que no. Bueno, pues se saltan a pista ya los quintetos. Pondrá... Eh... Balón en juego Praverde. Desde pista delantera. Córdoba. Se han cambiado ahora. Martínez. Percibe el bloqueo. Praverde. Tres. Otro triple. De Clínica. Ponferrada. Y otro rebote ofensivo. Qué gran salto. Qué gran salto. Esa bolita. Ahí está Zubrillen. Uy, bah... Se equivocó Zubrillen. El más disto, eh. Sí, señor. Jorge Martínez. Tiempo muerto de Saulo. Ah, no. Cambio. 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 Jansen. Saldrá. 35 segundos. 77-64. Sube línea. Vaya ovación. Partidazo. Sonido de palmas. Sonido de manos en el Ángel Nieto. Además, canastas... Los triples que ha metido con falta de momentos muy claves. Sí, sí. Muy clave. Más de sumar puntos, también suman puntos mentales, que eso hace mucho. Bueno, pues jugando ya. 27 segundos. Marc García marcando. Mulero defendiendo. Vamos a ver. Ahí va Fritz. Bloqueo directo. Aguanta Marc García la pelota. 6 segundos. La va a tener que jugar ya. Jansen se la va a jugar. No. Pérdida al final del Cebe Zamora. Enamora. Triple de Daniel Manchón. Otra vez al Hierro. Y rebote para Marc. Marc García. Esa de la que ha hecho Manchón es muy de 3 por 3. Se nota también. Round de 3. Al Hierro. Finaliza el partido. 77-64 para el Cebe Zamora. Zamora Enamora. Gran partido de baloncesto hoy. Empezó muy fluido. Y luego era más lo que esperábamos en los 3 cuartos siguientes. Yo esperaba más ese tipo de juego en el partido que el juego del primero. Que es muy fluido. Y normalmente contra Clínica Ponferrada no suelen ser así los partidos. No. La verdad yo creo que hemos visto dos partidos. El primer cuarto ha sido espectacular por parte de Zamora Enamora. El segundo se ha llevado al barro. Y el que mejor ha sabido quitar ese barro de encima en este caso ha sido Zamora Enamora. Y se ha llevado al partido de más 14. Más 13 perdón. Más 13. Sí señor. Bueno pues aquí nos despedimos. Muchas gracias a todos los telespectadores por seguir esta retransmisión. Nos vemos supongo que no sé exactamente dentro de 15 días. Y vamos a ver ahora mismo empatamos con Clínica Ponferrada en cuanto a balance de victoria. Sí, 3-1. Y nada, esperar a la semana que viene. Eso es. Pues nada. Los que disfruten del puente que lo disfruten al máximo. Sí señor. Y ha sido un placer. Un abrazo para todos y que disfruten del puente como dice Raúl. Chao, chao. En la provincia de Zamora te encontrarás con 16 habitantes cada kilómetro cuadrado. O lo que es lo mismo. Un zamorano disfruta de más de 60 metros cuadrados o de 7 metros de distancia social. Nos sobra espacio. ¿Vienes? Zamora. Espacio vital. Quarada la historia. No a la salud mas rica. No. Solo del puente. Sólo del puente mas CON. Sabio vital. Acuércio dificulta. Fakui perdre. Reserváis. Después deадir. El puente. Su либо la lengua por la oreja. Inclu nass Mmm óheres. Gracias por ver el video.